Sí, vamos a después hacer el mod de la Triga, pero por ahora vamos a hacer los capítulos extra, vamos a ver un par, por lo menos quiero ver la salida de Chicax, quiero ver reunión de padres y me gustaría tener todas las retribuciones de Naomi, tribulaciones de Naomi, me encantaría tener a todas. La pasión del Triga, o sea, la pasión de Trish, ahí va, que también suena interesante. Pero vamos a comenzar con la salida de Chiques. Ahora somos impresiones, estamos teniendo spam. El de Rainba, el de Rainba lo vamos a dejar al final, lo prometo. Vamos a verlo sí o sí al final de este directo. Porque es el final absoluto, el de Rainba ya es game over, este es el futuro. Tengo entendido. Es una fresca tarde de otoño y por alguna razón estoy apretando en un coche contra Moe y Nacer. Espera, ¿qué? ¿Anon? El padre de Fan conducía y el asiento de copiloto estaba ocupado por un bolso con las antiguas bolsas de bolos de la familia. Bolas de bolos de la familia. Cada vez que él miraba por el espejo retrovisor, juro que su miraba se detenía solo en mí antes de volver a la carretera. ¿Anon? Creo que es Anon. El único consuelo es que si no vivo para ver el día siguiente, no será porque no tenía claras sus prioridades en el camino. El viaje no pudo haber durado más de 15 minutos, pero se sintió como un buen par de horas. Noche de chicos. Cuando por fin entramos en el estacionamiento, salí para estirar las piernas mientras Moe y Nacer seguían poniéndose al día. Nacer se lo estaba pasando en grande... Dios, como emociones como volver a ver a Anon, ¿eh? Como Funk y Worm Drama tocaron en Moe's. Moe llevaba incluso el delantal que Trish le vendió para nuestra pequeña reunión. Es Anon God, Anon deidad, una vez más entre nosotros. Moe, ¿por qué llevas esa afuera? ¿A kilómetros de distancia de la cocina del restaurante? Moe, Iván, es parte de mi look. Si no estoy usando un delantal, simplemente no me siento... Y con eso se ahorra en tener que dibujarlo sin delantal. Ok, está bien. Entendido. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Supongo que... Bolos, agujero negro. Oh, qué bueno. Sí, es un perfecto lugar donde puedes meter tus dedos en los agujeros. Ok. Sí, creo que... Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo, Rip y yo solemos venir aquí todos los fines de semana cuando teníamos tu edad. Y con mi fin de semana libre, pensé que llevaría a la próxima generación a un juego o dos. Poseidón. Ok, pensé que ibas a llevar a tus hijos. Y aquí estoy yo. Me sorprende que hayas traído a No, papá. Honestamente, a mí me sorprende igual. Eso no es muy... Eso no es muy propio de ti. Y vamos a ser solo nosotros tres. ¡Uh! Pero la señora pensó que sería una gran idea que él viniera. Moe hizo un extraño movimiento de mano con sus pequeñas extremidades. Solo tuvo sentido cuando le agregó el sonido de un chasquido de látigo. ¡Ah! ¡Domadísimo! ¡Uh! ¡Uh! Tendré tu culo entre rejas antes de lo que te dieras cuenta. Antes de que te dieras cuenta. Ahí va. Mi vieja dislexia. Otra vez entre nosotros. ¿Le extrañaban, chicos? Ambos sabemos que no lo hará. Vamos, niños. El viejo Moe, necesito las manos extra para ponerse sus zapatos de la suerte. Es muy chiquitita. ¡Oh, vive! Acabé teniendo que llevar las bolas de bolos dentro. ¡Uh! ¿De eso va el episodio de hoy? ¿Debo ser? ¿Sí? ¿Qué haré sin Snoop Game? Bueno, hay mods, como dije. Y todavía hay un nuevo juego de I Wanna Hook That Gator. Que parece que... Está bastante bueno. De momento, todo lo que he escuchado del demo. Porque ahí hay una demo disponible. Es que está muy, muy, muy buena. Hay que probarlo, sí. No vas a hacer que un lisiado lleve todo esto, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No soy vino! Luchando por no caerme o partirme por la mitad como una ramita del color de... Del color de color piel. Arrastré la bolsa. La ramita del color de color piel. Ok, bueno. Un poco, sí. El señor me pinta y me pones a pensar. Después de conseguir un carril y de colocar las bolsas en el estante, el padre de Funk y yo nos sentamos en los bancos mientras Nasser y Moe iban a por algo de comer. Me encorvo en mi asiento y descanso un poco los ojos. ¡Hombre! Esas bolas de bolos eran pesadas. ¿Qué esperaba? Son bolas para dinosaurios. Deben ser extra grandes o algo así. Sí. Sí. También aparcamos bastante lejos, así que tuve que llevarlo como medio kilómetro o más. ¡Uh! Al menos los bancos de aquí están limpios. Sentado aquí con el padre de Funk, solo. Mis ojos se abren de par en par cuando el señor Aarón y yo nos enfrentamos. Ok, se llama Aarón. Siento que mi sangre se convierte en hielo cuando una mirada de malévola alegría se extiende por su rostro. ¡Oh! Así que... ¡Anon! Todavía no hemos tenido una charla sincera, ¿verdad? ¡Uf! ¿Pueden oír eso? Ese... Ese... Que acabamos de escuchar son los huevos de Anon retrayéndose adentro para protegerse del posible y futuro daño. Ah, ¿en serio? Ya hemos hablado... Ya hemos hablado antes de su casa, ¿no es así, señor? Por cierto, pero aquí podemos... Es cierto, pero aquí podemos tener una buena charla de hombres, ¿sabes? Ya... Ya veo. La madre de Funk no está aquí y probablemente Moe ya haya dejado caer su pedido dos veces. Por favor, vuelve pronto. Te has llevado bien con todos hasta ahora, ¿eh? Mi querida Lucy, Láser, incluso mi viejo amigo Moe. He oído que aprende rápido su cocina. Ok. Entonces, esto es del final cuatro. ¿Recuerden que dijeron que Moe nos dio trabajo para ayudarnos a pagar la tarjeta? Pues ahí va. Estamos en ese momento en la línea temporal. Traigo con fuerza mientras logro sentir. El interior de mi boca se sentía como el centro del Sahara mientras mi camisa estaba prácticamente pegada a mi espalda por el sudor. Sabes, en realidad sí un poco sobre los humanos. Lo sé. En mi línea de trabajo tienes que tratar con todo tipo, ya sabes. El otro día leí algo muy interesante. Al parecer, los dinosaurios y los humanos tienen una cantidad diferente de huesos. Tiene sentido cuando lo piensas, pero supongo que nunca se me ocurrió. Sí, 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 sí. Lo es. ¿No es así? De todos modos, el artículo profundiza mucho en el tema. ¿Sabes el número mínimo de huesos que necesita un ser humano para sobrevivir? ¡Oh! Ya lo sé. Una información realmente útil, ¿verdad? Sí, bastante genial. Él levanta una mano y señala a su muñeca. Así que, aparentemente, absolutamente ninguno de estos es vital para... Aquí tienes, amor. ¡Uy! ¡Salvado por Nasser, al fin! Nasser deja caer un par de zapatos viejos en mi regazo. Pedí tamaño cavernícola, pero eso era todo lo que tenía. Lo siento. ¡Ay, Dios! ¡Es tan racista! Nasser es el tipo de persona en la que, imagínate que un hombre blanco está conduciendo y una persona de color está en la parte de atrás y para que se sienta bien le pone rap. Y le mire y le sonríe como diciendo, sí, sí, es lo que te gusta, ¿verdad? Lo hace con buena intención, pero ¡está horrible! Gracias, Nasser, gracias. Si no fuera de alquiler, los guardaría en mi casa y les rezaría todos los días por el resto de mi vida. ¿Qué estaban haciendo, chicos? Aterrorizando al pobre chico, apuesto. Moe pone sobre la mesa una bandeja con bebidas y aperitivos con sus manos extensibles de garra. Ya sabes, Rip, solo porque tu cuerpo te haya hecho orinar los pantalones, no significa que tengas que hacer lo mismo con el niño. No con tu suegro. Te haya hecho orinar los pantalones. Está reviviendo una vieja tradición. No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Seguro, Rip, seguro! ¡Vamos a jugar ya! Se ve enojado, ¿eh? Ansioso por escapar de sus garras, salir disparado hacia la consola y empezar a ingresar nuestros nombres. ¡Corre, Anon! Te di una chance. El padre de Fang fue el primero y por alguna razón su bola color piel parecía mucho más nueva que las demás. Hizo un espectáculo insertar sus dedos con garras en cada uno de los agujeros mientras aseguraba de que tuviera el ángulo realmente bueno. Lo siento, chicos. Pero he llegado a la conclusión de que la verdadera de Juan que era muerto este tema. Y no me tengo la verdad. Moe deidad. Moe deidad. Moe deidad. Incluso orientó la bola para que los agujeros se lidiaran en una pequeña cara de grito. ¡Opa! ¡Otro strike! Todo está en la forma nacer. Moe deidad. Si te imaginas a los pinos como algo que realmente desprecias, sus ojos se tienen que vivir por un momento. Puedes poner un poco de fuerza real en él y ¡BAM! Creo que acabo de hacer BAM en mis pantalones. ¡Ay, Dios! ¡Rayos, Riz! ¡Ven un respiro por un rato! Sí, tal vez dos ratos incluso. ¡Muy bien, Anon! ¡Es tu turno! Así toco la cabeza y me levanto en mi asiento. ¿Sabes jugar a los bolos siquiera? La bola que tengo es prestada de la pista de bolos. Su logo haciendo uso creativo de los agujeros para los dedos. Ok. Una lástima que la única que les queda era una batalla demasiado pequeña y mis dedos apenas cabían. Bueno, cosas pasan, Anon. Cosas pasan. Levanto la bola pequeña y sigo mis indicaciones de todos mis mejores intentos de Nine Pickable Stick Bowling. Venga, que jugaba con la Nintendo Wii. Alineando el tiro. Miro por el carril hacia los pinos. ¡Tú puedes, Anon! ¡Mira esa mirada de intensidad! ¡Apreciad los ojos de un campeón! Siguiendo el consejo de Reed, me imagino la cara de Naomi en los pinos. Ah, yo creo que sí. Yes, igual. Lo siento, pero no lo siento, Nacer. Con un gran impulso que amenaza con sacarme el brazo de su sitio, lanzo la bola. Justo en la parte posterior de mi pie. ¡Hijo de tu puta mierda! ¡Maldita sea la puta madre de Dios! AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Everything WAM Tengo a derrotar ¿Cómo mierda sucede esto? La ¡Sí, sí, sí, sí ¡Una mierda de Tommy Jermy! Que venga, boquiabiertos imbéciles Consigan una roja de precios of어�os O algo así Por el amor de Dios maldito sinun viewers Mierda, esto mero como al infierno Ah, joder, mi puto pie Creo que me roto el puto pie Maldición Cuando finalmente me detengo Para recuperar el aliento Me doy cuenta de que todos los ojos Están puestos sobre mí Nasser tiene su teléfono puesto sobre mí Oh, te está grabando Incluso el padre de fan me está mirando Como que abierto, empiezo a sudar De nuevo, mis ojos comienzan a buscar el baño Más cercano Mowley hace un gesto del señor Ripley Eso supera Tu récord, ¿no? Un asistente levanta las manos Sí Lo es, es un nuevo récord De repente Todos los clientes del boliche estallan en gritos Y aplausos, ¿espera qué? Creo que acabo de dar el insulto más largo hasta ahora ¿Eh? Maldeciste por seis minutos completos What the fuck La grabación dura siete minutos y treinta y tres segundos en realidad ¡Judir! El último récord fue de solo cinco minutos y un poco más Eso está bien y todo Pero... ¡Me sigue! ¡Mi pie sigue jodidamente roto! ¿Todavía te duele? Traté de hacer un tiro con truco Terminé haciendo tropezar a Mowley Él apunta con un dedo al agujero de su cresta ¡Ooooh! Todavía tengo una placa de metal en mi cabeza también ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡El boliche es extremo! Vale, que sea Mowley golpea un puño contra la parte inferior de su cráneo Resonando un golpe metálico ¡Damn! El gerente aprobó una recompensa por batir el récord de veinte años ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, genial! ¿Una bola de bolos propia? ¡Eso zapatos que llevas ahora son tuyos! ¡Ah! ¡Ah! Están bañados en sangre, pero... ¡Razdacer reprime la tos! ¡Gracias! Bueno, soy pobre y zapatos son zapatos De cualquier manera Probablemente deberíamos conseguir un kit de primeros auxilios Creo que vi uno en la entrada Vamos a buscarlo Me están dejando solas con él a propósito para llevarnos bien Los dos van a la casa del botiquín Y yo me quedo de nuevo a solas con el señor Ripley ¿Se llama así por el villano de... ¿Metroid? Recima que voy a dar cuenta Que también es un pterodáctilo Y se llama igual ¡Sí! Referencias Correcto Maravilloso Nada se me escapa Soy una mente gamer imparable ¿Dónde estáis? ¡Oh! O sea, no es exactamente igual Pero tú me entiendes Es gracia Ahora mismo ya no me importa Estoy agotado Sabes Aquí vamos No sabía que lo tenías dentro de ti Tenía que... A mí ¿Perdón? Siete minutos seguidos Sin remordimientos Sin contenerse Y con una sola respiración ¡Wow! ¡Qué pulmones! Puedo ver un joven yo en ti, Anon Así que él tenía el récord anterior Y también puedo ver lo que mi hija ve en ti Una voluntad fuerte Y un pulmón de hierro Sí, se ganó su respeto Gracias, señor ¿Significa eso que está de acuerdo con...? Si pones un pie cerca de la segunda base Terminaré el trabajo que la bola de boliche no pudo Entendido Buena charla La próxima vez Deberíamos ir a pescar juntos ¡Oh! ¿La próxima vez? Sí La próxima vez Sí Respeto Yes ¡Eh! Cortitos Ok Pues ese estuvo guapo, la verdad Se ganó el respeto de papi y su grito Yes Yes Reunión de padres Vamos a ver esto ¿Creen que aparezcan los padres de Anon? Falta ¿No queremos ir en orden? Bueno ¿Qué tengo ganas de ver? Reunión de padres No, no Yo veo Reunión de padres 10 de agosto Dentro del sofocante auditorio del Instituto Volcano Los profesores, ok Y la madre de Frank Buenas noches a todos Me alegro de que todos hayan decidido Accedido a presentarse Con el nuevo año a punto de comenzar Nos gustaría comenzar primero presentando a nuestros profesores titulares A los nuevos padres ¿Qué pasa? ¿A quién se parece? Ah, me recuerda a un personaje de Samurai Champloo Se parece a Darko ¿Un poco, pero? Sí Sí es tan amable Ohio Mi nombre es Jim Tsuki Y estoy a cargo del departamento de lengua Hey, ¿cómo les va? Soy Karl Kaldecksky Soy como el jefe de los chicos de matemáticas ¿Sí? Hombre fósil Tu turno ¿Qué? Ah ¿Por qué? Está en mi ático Suspiro y le paso el guión hacia el fósil senil Ah, ok Estamos desde el punto de vista del emperador Vaya, si soy el profesor Fernsworth Y actúo como el jefe de ciencia Por favor, recuérdale al señor Gingo que diga su parte a continuación Señor Gingo, creo que es su turno Eh, un argentino Sí, soy el jefe de la música Y yo soy la embajadora de los padres Sí, me esperaba que fuera la mamá de fan, honestamente Ahora Sobre el tema de esta reunión Che, che momentos Che time Suspiro y revuelvo el fajo de papeles que tengo ante mí Mirando atentamente mis notas Recaudación de fondos para reparar la valla de seguridad del tejado Que él rompió ¿Cómo se rompió en primer lugar? ¿Qué pasa si mi pequeña Abby se cae? Señora, su hija puede planear hacia un lugar seguro ¡Tú no sabes eso! Señora, Abigail es la estrella del atletismo No se preocupen Les puedo asegurar que la facultad nunca dejara que nuestros niños sufrirán daño Porque, imagínense si uno de sus estudiantes resultara gravemente herido en un accidente Como Anon Vaya golpe que se dio, por Dios Pero creo que fue de las cosas más En este punto no hay de interés a lo que pasó Es verdad, te sano Como caer por las escaleras y aterrizar en uno de los postes Uhhh Oh no Esto otra vez Sí Te haré saber que ese chico Anon es mucho más duro de lo que parece No hay forma de que eso realmente sucediera Sí, los Skinis son demasiado blandos para subir algo así Se entiende No tienes pruebas de que mi Eugenio estuviera involucrado Si pudieron Ahora bien Creo que deberíamos entender las preocupaciones de los padres, señor Sí Lo que vamos a abrirnos a sugerir La multitud de padres ha comenzado a gritar unos sobre otros en este punto Más de la mitad ni siquiera dicen nada ¿Por qué ha vuelto a aceptar este trabajo? Ok Ok, ya no están dando a entender por qué Les encanta tratar con los chicos, pero desprecian tratar con los padres Oh vaya Oh vaya, ciertamente son entusiastas Samantha ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Tus hijos ya se han graduado No sé Nunca se sabe lo que puede traer el futuro, director Spear Simplemente estoy siendo consciente de eso ¡Uh! ¡Uh! Alguien está pensando en nietos ¿El futuro? De ninguna maldita manera ¿Me está diciendo que Anon realmente logró conseguir una chica? ¡Oh, oh, 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 oh! Honestamente yo igual estaría sorprendido, la verdad ¡Oh! Es... Eso me trae una lágrima a mi maldito ojo Wow, es que sorprendí Siempre me preguntaba por qué esos dos se escabullían a la azotea ¡Bien por ellos! No, algo con el acento de esto No, no es el acento argentino Lo intentamos De hecho, recuerdo a mi primera esposa ¿Y cómo nos conocimos? Parece que fue hace 100 años Y sin embargo, puedo recordar sus flexibles escamas What the fuck, Dr. Fensworth ¿Podemos, por favor, no hablar de las actividades sexuales de los estudiantes? Lo juro ¿Qué pasó con el profesionalismo? Spears, dono Debes relajarte No es como si él siguiera siendo un estudiante aquí Y sus padres nunca se molestaron en aparecer Es verdad Y un solo jodido día ¿Qué? ¿Por qué me miran? Es porque está hablando sin acento Ugh Funk tenía razón Debería haber aceptado la oferta de su padre en la concesionaria Mientras la facultad se une a los gritos con el resto de los padres Me tomo un momento para replantearme mis prioridades Sé que no es japonés de verdad Sabía que estabas fingiendo No tengo la menor idea de lo que hablas Ay, Dios Ok, bueno Al menos ya nos explicaron por qué el director Por qué el emperador abandonó su cargo Chinga madre Es un otaku Sí, eso no tengo Bien, está grabando Luffy, Gernus me quiere por X50 El emperador tratando con los primarcas Hey, ¿qué pasa? Es tu tipo, Anon Y esta es mi casa Mi casa ¿En serio está grabándose con un video? Es la persona más odiada de Reddit ¿Qué espera? ¿Qué va a pasar? Tonto Silencio Ignora la ayudante contratada ¿Contratada? Sushi Estamos en el corazón de Skin Row Uno de los distritos culturales más históricos de Volcadera Bluff Sí, sí ya más al crack cultural ¿Cómo viven los humanos en este mundo? Distritos culturales Llevo casi siete meses viviendo aquí Y no lo cambiaría por ningún otro lugar del estado Tienes que dormir abrazando un cuchillo cada noche Pero... Oye Así que entremos para hacer el grandioso tour ¿Qué tiene de grandioso un apartamento de una sola habitación? Mi dormitorio es más grande que esto ¡Wow! F***, lo juro por Dios No me hagas pedirle a Reddit que haga esto Así que esta es la zona de la cocina Cargada con todo lo esencial que necesito para pasar la semana Alfredo, carbonata, pesto, lo que sea Lo puedo cocinar La carbonara es bastante buena Eso lo reconozco Sigamos F***, no necesitas mostrar el interior de la nevera ¿Llamas esencial a 30 bebidas energéticas? ¿Con qué dinero las compró? Intenta pasar una maratón de 48 horas de Rock Ring 2 sin ellas De todos modos Asegúrate de obtener una buena vista panorámica del apartamento Esto es lo que yo llamo el mousepad Literalmente nunca lo has llamado así Espera, ¿por qué estás haciendo esto otra vez? Mi amiga por correspondencia del foro me retó a hacerlo ¡Lo van a doxear! ¡Lo van a doxear! ¡No lo hagas! ¡No, no! Tu amiga por correspondencia ¿Estás tratando de impresionar a algún bicho raro de internet con esto? Sí, su nombre de pantalla es Stegostar231 Estoy bastante seguro de que ella es de Japón Genial, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡A no! ¿Ella está seguro de que no está siendo manipulado? No, cállate De todos modos Lo siguiente es la estación de batalla Lista para todas las sesiones de incursiones nocturnas en el clan Y este pequeñín es Metal Gear Rainbow Modificado a medida con un Railgun Para lanzamientos sigilosos Y al profesor de ciencias Un bicho raro le obligó a comprar una rumba para teléfono En nuestra primera cita Y decidió quedárselo Le puso ojitos Y fue la mejor decisión que tomé ese día ¿Por qué me miras así? ¡Prosigamos! ¡Oh! La cama Donde hago todo mi sueño Entre otras cosas Yo también le lo pedí ¡Fan! ¡Qué vulgar! Mi televisor X-Rox Conectado y listo para jugar Rock Ring en cualquier momento Y mi armario Con toda la ropa que necesitaré ¡Qué mierda! Creía que te limitabas a limpiar la misma camisa una y otra vez ¿Por qué tienes tantas? Tengo Tengo ¿Todo mi guardarropa en la misma camisa? ¿Todo mi guardarropa en la misma camisa? ¡Sí! ¿Le estoy dando un tour a Stego Star o a ti? Cuéntame más sobre ese personaje Stego Star ¿Qué pasa con ella? No sé qué hay que decir A ella le gusta el anime y... Espera ¿No estás celosa, verdad? Me pondría celosa si fuera una chica de verdad Con la que estuvieras hablando, bobo ¡Hohohohoho! Bien Entre tú y yo Ella no es realmente mi tipo Y ya estás tomado Y estoy felizmente tomado De todos modos Creo que eso es todo para mi tour de la casa Espero que la hayas disfrutado, este gustar Asegúrate de responder sobre el nuevo episodio de Lucky Star también Bien Y ya está Entonces Este gustar tiene otros pasatiempos Yo... Creo que a ella le gustan los juegos de cartas ¡Oh! Sí, es Stel Juegos de cartas ¿Algo más que conozcas? Para no estar celosa Seguro que te importa mucho lo que hace Una vez me envió unas fotos de su jardín ¿Qué? ¿Cómo un jardín zen? ¿O es algún tipo de eufemismo? ¡Hohohoho! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Solo flores y cosas Puedo mostrarte si quieres Este es el jardín de Estela ¡Hohohoho! Cojonudo Cojonudo Cojonudo, cojonudo De fondo ¿Qué? No lo es, ¿ves? Anon Este es el patio de Estela ¡A chingar! ¡Nah! Solo estás en lo... Aquí está su maldito instaglip, idiota ¡Hohohoho! ¡Hohoho! ¡Hohoho! Un momento Necesito usar el baño ¡Hohoho! ¡Hohoho! ¡Slam! ¡Ring! 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 ¡Crick! Así que... ¿Cuánto ibas a decírmelo? ¡Tú sabes qué, joder! ¡Oh, jodidamente lo sabes, Estela! ¿O debería decir Estego Star 2, 3, 1? ¿Cree que estaba hablando Con una chica japonesa de verdad? ¡No! Por saber que no es un hombre de 40 ¡Un tío Pachi no cuenta mierda! ¡Fak, ayúdame! ¡Tuviste un puto crush virtual con Estela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, cállate! ¡Eso fue hace dos años! ¡Aww! ¡Anon tuvo un crush! ¡Y tengo una novia! ¡No! ¡Le voy a cumplir esa promesa! ¿What the fuck, eh? ¿Qué? ¡Disculpa! ¡No aceptada! ¡Ay, por cierto! ¡Tu juzgando es una mierda! ¡Uh! ¡Click! ¡Slam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Es una decepción en su locara ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Todavía estás filmando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fak! ¡Te juro que vuelve aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo bien chida! ¡Yes! ¡Yes! Ok! Ok ¡Vamos a ver la pasión de la trig a parte 1 y luego buscaré la parte 2 en internet! ¿Les parece? ¡Si! Sopas. Sí, sopas. 17 de febrero. Me recuesto contra la pared. Mis cuernos recién pulidos se sienten fantásticos hoy. Me lo merezco después de toda la mierda con la que trato en la escuela. Sin mencionar los pequeños terrores en casa. ¿Hay otro terrores en casa? Una parte de mí quiere sentirse mal por haber dejado a Fang Sole el otro día. Especialmente con ese inútil skinny. Sí, pero entre la agradable sensación de limpieza de mi cuero cabelludo y las grandes noticias. El skinny no convenció. ¿Cómo se lo acercó para hacer eso? No lo sé, pero es impresionante. Esta vez es un lugar de verdad. Es cuando le dijeron a Moe si podían tocar allí. Toma un segundo para poder captarlo. ¿Un lugar real? ¿Un lugar real? Los pensamientos y posibilidades brillan en mi cabeza. Todo un paso más cerca de la realidad. ¡Nuestra oportunidad de hacer que burro un drama el éxito que merece! Nuestra celebración continúa hasta que alguien, probablemente uno de los profesores que pasaba por allí, llama varias veces a la puerta del salón de música. Entonces me acuerdo de la persona responsable. ¡Ah! Tal vez el skinny no sea tan malo. ¡Cállate, zorra! ¡Sí! ¡Dios, es que hicieron actriz demasiado despreciable! ¡Es despreciable! ¡Pff! ¡Nah! Yo probablemente podría haber convencido a ese maldito fósil también. ¡Nah! ¡Para! Miro a Funk y le noto con una mirada que no había visto en mucho tiempo. Como si volviera a soñar despierta. Bueno, despierte. Es un poco raro. Como si estuviera... ¿Avergonzade? Así que... ¿Ustedes dos hicieron algo más en todo ese día? En realidad, no. Después de que le dije a Nasser que se fuera a la mierda, conseguimos pizza gratis y pasamos el rato. Emocionante. Más bien aburrido. El tipo parece más aburrido que aburrido. Bueno... Hay algo más de lo que quería hablar. Me incorporo y asiento con la cabeza, prestando toda mi atención. ¡Claro, adelante, Funk! ¿Promete que no le dirás a nadie, ni siquiera a Red? ¡Oh, Funk! Tienes un gran secreto ahora, ¿verdad? Creo que le gustó a Anon. ¡Oh! Bueno, era obvio que se iba a decir primero a Trish. Es su mejor amiga. ¿Qué? Asqueroso, Funk. Funk. ¿Seguro que no estás intentando meterse en tus pantalones o algo así? ¿Seguro que no estás intentando meterse en tus pantalones o algo así? Funk suspira y mira hacia arriba. Sosico se agita de un lado a otro mientras mire el techo de aspecto sucio mientras piensa. No sé. Él tiene esta cosa como que hace cuando murmura. No creo que sepa que lo hace. ¡Ja, ja, ja, ja! Algunas de las cosas que él dice son cosas agradables sobre mí. O sea que todo lo que yo leo aquí, ella lo ha escuchado completamente. Sí, ya nos lo dijo. Ah, pensé que solo y aparte, no todo. Es, ya sabes, un poco lindo. ¿Pero qué ha dicho y hecho ese skinny? Te juro que... no me digas. Él sigue siendo un gran bobo y todo, pero... creo que... a mí también me gusta un poco. ¿Qué con Anon? ¿Él? Funk, ¿estás hablando en serio ahora? Funk resopla y se cruza de brazos. Solo estoy diciendo. Anon es un buen amigo. Nah, ¿estás consciente de lo que acabas de decir? ¿Amigo? La forma en la que lo dijo no suena como una mierda de amigo. No para mí. Por favor, Funk, Anon es igual que todos los demás chicos del Instituto Volcano. Solo que es peor porque no tiene dinero y vive en un barrio marginal. ¡Ay, Dios, el clasismo! ¡No! De repente Raccoon entra en la habitación. ¡No! Vamos, Trish. Estás siendo dura con él. ¡Ni siquiera conoces a Anon! No necesito conocerlo para saber que es igual que el resto. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Escucho a Funk suspirar y recostarse en su silla. Tal vez. No hay tal vez, Funk. Los de su tipo son todos iguales. Nada más que imbéciles perdedores. Ni te va tan bien en la vida. Incluso después de que nos ayudara con el lugar. Probablemente un truco. Él probablemente solo quiere a Funk por su cuerpo. ¡Maldito sucio pervertido! Sabía que tenía que mantener mis ojos en él todo momento. ¿Qué derecho tiene ese fucking mono a meterse en mi vida? ¡Wow! ¡Eso es súper racista! Y estropear las cosas. O sea, sé que él los llamaba esquivadores de meteoritos. ¡Pero vamos! Tal vez deberíamos practicar un poco, Trish. Suena como un plan. Tenemos que prepararnos para nuestro espectáculo más grande hasta ahora. Nuestro mayor espectáculo. Le entrego a Fang la Stata Azul, que inmediatamente se pone a afinar a la perfección. El señor Jingo realmente necesita conseguir equipo nuevo. Estas cosas no están mantenidas en absoluto. Incluso este trabajo, nadie nunca lo usa. Este bajo, nadie nunca lo usa. Ok, vamos a buscar las tribulaciones de la Triga parte 2. Dame un segundo. Voy a buscarlo en YouTube. Ok. Espera. La pasión de Triga. No sé dónde saqué las tribulaciones. Revisa tu Twitter. ¿Qué hay en Twitter? Revisa tu Twitter. A ver, dame un segundo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Snoot Game Español. Nos acaba de pasar un archivo que nos ha desbloqueado todos los extras. Vamos a verlos el día de hoy, porque está shingol. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí va. Hicieron un gran trabajo con el doblaje. Perdón arruinarlo con mi dislexia. Y... Otra vez muchas gracias por habernos pasado este increíble archivo. Venga, vamos. Lo tenemos todo. ¡Todo! Wow, son tres los de Trish. Sí. No sabía que era tan largo. Ha pasado un mes desde que arruiné todo. Ok. Desde que alejé a Funk porque no podía soportar que pasara más tiempo con otra persona. Ok. Y ahora Red es el único que me aguanta. Como sus padres están fuera de la ciudad por otro viaje de negocios, pasamos el rato en su casa tratando de distraerme de las cosas. ¿Red tiene padres? Y con eso, Red se refiere a drogarse. Típico de Red. Pero al estar tumbado en el patio trasero y mirando al cielo, es lo único en lo que puedo pensar. Mientras tanto, Red sigue con su gran plan de abrir el primer dispensario de café medicinal del país. ¿Eso es con lo que se hizo rico? Porque dijo... Dijo que... Se había hecho rico con una cosa de fármacos y demás, así que... Entonces de verdad es rico. No está madrugadísimo. Con él es difícil saber, honestamente. No es que eso me interese mucho, pero es mejor que hablar literalmente de cualquier otra cosa. Venga, necesitas un amigo. Yo le estoy tratando de ser un amigo. En el colazo hasta que no pudo resistirse. Vaya, hasta lo convenció de fumar, eso es increíble. Te lo digo, amiga. Es una genialidad. Lo llamaría como... El Carfetorium. Mejor nombre que... Ritz, Fit & Sit, al menos. Red comienza a rirse de su primera idea. Lo que me hace reír. Pero eso no dura, y al poco tiempo vuelve la sensación de vacío en mi pecho. Le devuelvo el porro y suelto un suspiro. Red, soy una mala persona... ¡Sí! 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 Pero eso no significa que no pueda ser mejor. Miro por encima para ver a Rita inhalar durante unos 10 segundos antes de pulsar el humo como una máquina de vapor. Juro que esto solo hace que sus pulmones sean más fuertes. Honestamente, en su punto... Nada, hombre. ¿Qué te hace pensar eso? Es solo que... No puedo dejar de pensar en todo lo que hice. Todos cometemos errores, amigo. Como... Como... ¿Recuerdas esa vez que incendié la clase de cocina? Eso no suena un error. Suena un accidente. Sí, sí. No puedes cocinar para salvar tu vida. Eso... No me hace sentir menos mierda. Solo nos hace personas. Todos. Todos los hacemos. Y todos tenemos que arreglarlos, ¿sabes? ¿Recuerdas el encuentro con Aron y cómo se sinceró con nosotros? La mera mención de su nombre no ayuda y solo me dan ganas de llorar. Muy bien. Dile al Dr. Red qué estás pensando. Supongo que Red ha vuelto a ser mi terapeuta. El de todos, honestamente. ¿Por dónde empiezo? En algún lugar que no involucre a Aron. No lo sé, hombre. ¿Qué tal por qué no estabas como relajada con Aron? Mierda. No sé. Al principio pensé que Sol era un poco molesto. Aparece de la nada y de repente es amigo de todos los que conocemos. Una vez más, esto fue ser víctima de las circunstancias. No es algo que él buscaba de manera activa, pero ok. Como cuando nos habló por primera vez parecía estar bien. Ya conoces a Fang. Siempre es un gran acontecimiento cuando hablo con alguien nuevo. Pero siempre había algo en él que no encajaba. Como que nunca haya respetado sus pronombres. Bueno. Le importaba una mierda, honestamente. Dios. Parezco una perra diciéndolo en voz alta. Pues sí. Bastante. Anon. Así como Fang tenía una personalidad muy fuerte. Anon también tiene una personalidad muy fuerte. Forjada en los fuegos de Reddit. Y bañada. En las fauces de 4chan. Por lo que simplemente no iba a aguantar esas tonterías. Y ya está. Había llegado. No tenía nada que perder. Por lo que no se iba a contener con sus tonterías. Y está exactamente lo que Fang necesitaba. No una perra. Solo estabas como... Confundida. Red me vuelve el café y lo inhalo fuertemente. Llenando mi pecho con esa cálida sensación de vértigo. Las nubes que exhalo no son tan impresionantes como las de Red. Anon. Probablemente esté perdido y confundido contigo, bro. La verdad es que sí. Simplemente no podía acercarse a ella. Cada cosa que decía Trish era un insulto. O... Una provocación. Todo. Tratar de conocer gente nueva es una nueva... En una nueva escuela y todo eso. Especialmente después de todo lo que le pasó. El confiado era bastante. Es que... Me gustaba como eran las cosas con la banda. Con Fang. Pero a Fang no le gustaba. Eso estaba destruyéndola. Es lo que Trish quería, no... Lo que Fang quería. Parecía que él intentaba cambiar todo lo que tocaba. Entonces Fang me contó que cuando fueron a esa... Fueron a buscar el lugar para nosotros. Como Anon siempre estaba murmurando para sí mismo y algunas de las cosas que dijo. Después de eso yo solo... Pensé que Anon iba a hacerle daño a alguien de alguna manera. Como si en realidad no se preocupara por Fang y solo tratara de usarle o cambiarle o algo así. Mira, puedo entender que quieras proteger a tu amiga, pero nunca le diste una oportunidad verdadera a Anon para conocerlo. Nunca... Realmente conociste sus intenciones, solo las asumiste. Eso está mal. Supongo que me imaginé que si Fang veía lo raro que realmente era Anon, no querría hablar más con él. Pero ella había pasado por lo mismo. Ella había pasado por un... Humillación pública al mismo nivel. Así que si alguien iba a entender perfectamente por lo que Anon había pasado, era Fang. No había forma en que ella lo odiase por eso. O lo viese con ojos distintos. Solo los uniría. Entonces... Eso no pasó y empezaron a salir. Ahora Fang ya ni siquiera me habla. Y con razón, humillante a su novio... ¿Será por el racismo? Tampoco... Red se siente y me encuentro siguiéndolo automáticamente. Envolviendo mis brazos alrededor de mis rodillas. No, la escoba. Quiero decir... No te mentiré, hombre. Ese fue un movimiento bastante hijo de puta y todo eso. Pero eso está todo como... En el pasado, ¿sabes? Nada lo cambia ahora. Fang te perdonará. Igual que Anon. Solo hay que darles un tiempo. ¿Pero qué hay de ti? Fang no está enfadado contigo. ¿Por qué no has hablado con ellos? Un suspiro me dice que tampoco es algo que le entusiasme exactamente. Hombre, es duro. Pensé en darle espacio a Fang y Anon y todo eso. Además... No quería hacerte pensar que te estaba abandonando, ¿sabes? No es un buen lugar para estar... Apartado así. Será un drogadicto. Y parece que también le ven de niño. Pero, al menos es honesto. Es honesto y funciona como la voz de la razón. Sí. Entierro mi cabeza entre mis rodillas mientras las lágrimas comienzan a brotar de mis ojos. Bien hecho, Trish. Red también está sufriendo por lo que dices. Por lo que hiciste. Mira que difícil hacer que Red sufra por algo. Ni siquiera creo que siente dolor. Por toda la droga que tiene, pues no creo que sienta nada. Sí. Luego me dice que podrías clavarle un cuchillo en la mano y dirá... ¡Wow! ¡Eso es nuevo, bro! Estuve hablando con Sage el otro día. Ella dijo que se enteró por Rosa, que se enteró por Estela, que estaba hablando con Anon sobre el baile de grabación. Como... Él va a ir al... Él va a ir con fan, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste? Spears, bro. El... El emperador le chismosea cosas. O quizás se lo dijo porque sabía que se lo diría a Trish. Me dijo... Me dijo... Me dio el viejo resumen rápido cuando yo era todo... ¡Demonios! Sí, amigo. Hacer DJ. Dijo algo de que necesitaba otra cosa durante el baile y que le pidiera a Fang que tocara en el escenario. Fang tocando en el escenario. ¿En el baile de graduación? Es... Ese era nuestro gran plan. Con la forma en que Fang siempre hablaba de eso. Siempre pensé que era la única forma de que los sorprendiera yendo al baile de graduación. Ahora son... Son... Aquí vienen las lágrimas. Lo hace todo como si ya no existiéramos. Eso me empuja al límite y empiezo a llorar en mis brazos. Vamos, tía, está bien. Solo deja que todo salga. Retabraza mi hombro con sus tonificados brazos. Maldita sea, Trish. Ahora no. ¡Torrico! Natran, ¿cómo estás? Antes del final 4. Sí, sí. Esto es una semana... Bueno, una semana o un mes antes del final 4. Lloré a Mares durante los siguientes minutos, con Rita haciendo todo lo posible para consolarme en silencio. ¿Estás bien? Me limpio la cara con mi manga cada vez más húmeda, sacando lo último de mi sistema. Ya sabes, Spear fue un verdadero bro y me dio un boleto de más para el baile de graduación. Si Fang y Anon van a estar allí, podríamos hablar con ellos entonces. Ret, ¿me estás invitando al baile? Uhhh... Él se encoge de hombros y da una breve sonrisa. Tiene sentido, ¿sabes? Ellos estarán allí y nosotros podemos estar allí. Además, el Rey Rex no puede ser el único tipo allí sin una cita. Sacudo la cabeza y dejo que escapó una carcajada. Bueno... Será mejor que el Rey Rex traiga a su amigo porque no voy a bailar con la mascota de la escuela. Al final bailó con todo el mundo. Red se levanta... No, también bailo con ella. Nos sentí una foto de bailando con todos. Red se levanta y extiende una mano hacia mí, poniéndome de pie. Te sientes mejor ahora a ti. Abro la boca para responder, pero acabo conformándome con un asentimiento. Soy osando. Me limpio los últimos restos de mi pequeño episodio de la cara con mi manga ahora húmeda. Parece que será el día de lavanderías cuando llegue a casa. Dios. Espero que Rilley no haya destruido la lavadora de nuevo. Las cosas estarán bien, tenemos como mucho tiempo para solucionarlo antes del bail. ¿Sabes lo que siempre me hace sentir mejor? ¿Carfé? Comida, bro. Hay un puesto de tacos muy bueno al final de la calle. El de los tacos vegetarianos que te gustan. Ah, claro. Además, como... Bueno, ella es vegetariana. Por eso. Lo digo por ella. Además, como... Te ayudará a distraerte. Comida ahora. Funk después. Sí. Eso suena bien. Metiendo mis manos en el bolsillo de mi buzo. Permito que una sonrisa se dibuje en mi cara. Genial. Ahora tengo que empezar a mirar vestidos. Sé que Red se ayudará a pagar uno. Ayudaría a pagar uno. Pero creo que ya tengo bastante ahorrado. Tendré que buscar en Lil True algunas prendas baratas. Somos 2K. Muchas gracias, chicos. A ver si podemos llegar a 3. Ok. Falta una más. Para terminar con... La Saga de la Triga. Mira. De puro Snoop Gay. Seguro que tiene suficientes platos de papel y otras cosas. Lo tenemos todo, hombre. Deja de preocuparte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y esto es... Red, Funk, Rosa, Estela y yo caminamos hacia la casa de Trish con montones de bolsas de plástico llenas de comestibles. Hoy es su cumpleaños y Funk quería hacer una fiesta sorpresa. Ah, ok. Sí. Me cuento. Una pena que Rita arruinara esa sorpresa. Al menos todos los regalos siguieran siendo una sorpresa. Nunca había estado en esta parte de la ciudad. Casi me recuerda a mi lugar. Uuuuh. Tomando en cuenta por donde vivo, eso es más un insulto que cualquier otra cosa. Un codo emplumado me atraviesa el costado. Su madre trabaja horas extra en dos trabajos. Solo para que Trish pueda ir a la escuela con nosotros en lugar de Rift City. ¿Y así es clasista? ¡También es pobre! Sí. Es también muy pobre. Es pobre y clasista. ¿Qué tiene de malo Rift City, de todos modos? Uy, todos me miran con cara de... ¿En serio? Red casi tropieza con sus propios pies. Es... ¿Conoces al catrazo? Eso sí, pero mezclado con Auschwitz. ¡Oh, oh, oh! Eso suena... Eso no suena tan mal. Río de Janeiro, entonces. ¡No! ¡Oh! ¡Estás en Brasil! ¡Oh, no! Todos los brasileños en el chat. Sabemos cuando no nos quieren. Estuve allí una semana el pasado septiembre porque Spear me pilló pinchando neumáticos. Es un infierno. Lo investigué una vez. Los responsables del lugar utilizaron algunos vacíos legales para quitar el lugar del mapa. ¡Joder! Así que es legal que los profesores ayusen castigos físicos. ¿Por qué no cambiaron del... No cambiamos del tema, wey? ¡Nos estamos acercando a la casa de Trish! ¡Ajúa! Sí. Espero que ella esté bien con todo esto. ¡A ella le encantará! ¡Es exactamente lo que necesita en estos momentos! Bueno, rara vez se equivoca red. Pues lo hace muy feo, pero igual. Parece que sí. Pues sí, eso podría llegar a... Y eso por qué? Son vacaciones de verano. Y... Ya lo verás. En este edificio... Está... ¡Qué emocionante! ¡Nunca antes había visitado a Trish en su casa! Todos subimos las escaleras y lo que suena como un alboroto amortiguado golpea mis oídos, haciéndose más fuerte a medida que nos acercamos a la puerta. ¿Qué pasa? Alcanzo el timbre de la puerta. No presiones eso a menos que quieras recibir una descarga eléctrica. Ren golpea la puerta. Desde este lado puedo escuchar lo que suena como un motín violento dentro de una tienda de porcelana. ¡Trevor, no te atrevas! Se oye el tintineo de lo que deben ser doce cerraduras en secuencia y finalmente la puerta se ve para revelar. Oye, ni mi cono tenemos tantas cerraduras. Jesús Raptor en el cielo jurásico. Desde la entrada... O sea que aquí Jesucristo fue un dinosaurio, recién me doy cuenta. Sí, sí, yo sé que es Jesús Raptor y todo el resto, pero yo pensé que habría un Jesucristo para los dinosaurios y un Jesucristo para los humanos. ¡Yo qué sé! Solo intento darle lógica a todo esto. Ok, ya, los dinosaurios son la raza dominante. Desde la entrada puedo ver lo que parece una sala de estar golpeado por una tormenta. ¡Ya están aquí, por fin! ¡Ya no puedo lidiar con estos pequeños monstruos! Tienen un montón de hermanos. ¡Oh! ¡Los Bulldogs! ¡Míralo, tremendo piraña! ¡Oh! Yo me vi ese... Bueno, ¿era un anime? ¡Yo me vi esa serie! ¿Quién es el Triga Gay? Bueno, tu hermana, pero... Relay, estos son mis amigos. Tienes la delincuencia en su mirada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Anon. Esos mis amigos y Anon. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se supone que significa eso? Siento haberte dado tanto, Trish. Y oye, Relay, ¿listo para la fiesta? ¡Hombre, a la mierda esta fiesta! No hay perras ardientes aquí, por lo que no es una fiesta real, Triga. ¡Ah! Es su forma de decir la palabra con N. ¡Ok! Yo pensé que Triga era por Trigger, ya sabes, de que se era triggereada, pero no, es por... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Estela está triste por no ser una perra ardiente. Pero si lo eres, mamacita. ¡Es tan linda, Trish! ¿Por qué no nos dijiste que tenías un hermano pequeño? Porque... Porque son pequeños monstruos. Ella tiene dos hermanos y tres hermanas. Uy, madre soltera. ¡Dios mío! Imagínate que la latina esté sorprendida por eso, ¿sabes? ¿Tus padres no usan preservativos? Triga, ¿eres tonto? Esa mierda son los federales tratando de asegurar de que no hagamos más de nosotros. Hay gente que piensa así, ¿en serio? ¿En serio? Trilley, te juro que... Ok, creo que entiendo de dónde viene su necesidad de controlar. No tiene ningún control ni en su casa. Tiene que estar todo el día mandoneando a sus hermanos. Porque si no, se matan. Sí. Ok. ¿Qué tal si empezamos esta fiesta? Claro, pero ustedes la parrilla del pa... Eh... pero... Usemos la parrilla del patio. Tan intentó hacer un bol de macarrones con queso, pero se olvidó de poner agua. Pues explicaría el olor a quemado y la capa de humo a lo largo del techo. El patio es un campo abierto con algunos bancos de madera y árboles moribundos salpicados al azar. ¡Por fin puedo usar esto! Relevanta el maletín plateado que había estado cargando sobre una de sus mesas. Abre los pestillos para revelar una parrilla de carbón. Uh... Tiene una parrilla... Puta, pi... De forma no... Ah, pues eso sería algo... ¿En serio, pibe Warhammer? ¿De verdad? ¡Holy shit! ¿Qué... es? Lo hice la semana pasada para la ocasión. Una parrilla entera en un maletín. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Quién tiene los congelados? Gran respuesta. Oh, yo los tengo. Entrego mi bolso de hamburguesas, tanto de carne real como falsa. Los hermanos pequeños de Trish ya están luchando entre sí en la hierba y Trish se colapsa en el banco. Trece horas al día, ¡tengo que vigilarlos! ¡Wow! Sí, eso explica muchísimo. Ahora tengo por qué están amargadas con la vida. Sí, no puede dormir bien, no puede relajarse y tiene... No sé, tiene esa sensación constante que debe vigilar a todos o si no se matan. Tiene que hacerse cargo de un montón de bastardillos. Sí. Ok, estoy empezando a entender un poco mejor a Trish. ¿No hay una forma fácil de hacerlos que es de distraerlos? ¿No hay una forma cojonuda de distraerlos? Solo hay una tablet y un televisor. Siempre hay al menos uno corriendo por ahí chillando. Trish, ¿por qué no nos invitas más a menudo? Estaré encantada de ayudar cuando no tenga clases. Nah, no tienes que aseguantar a esos pequeños cretinos. Además, es solo hasta que terminen las vacaciones de verano, entonces podré mudarme a Rile y Rile estará a cargo. ¿Te quieres dejar a ese pequeño bastapo al cargo de tu compañero? Es un pensamiento que asusta. ¡Ya está lista la comida! Ya viene, ya viene. Fan quiere subir un poco. ¿Ya? ¿Seguro? Rile da a Fan la espátula extensible y empieza a preparar la comida de las otras bolsas. Ah, porque mujer tiene que cocinar, ¿verdad? A mí me piden hacer el fuego porque soy humano. Es bueno que todos nos reunamos así. Ojalá se me hubiera ocurrido antes la idea de la fiesta. No tuve mucho tiempo para reunir todo. ¿Te imaginas que alquilaramos un castillo infla... Inchable? ¿Un qué? ¿Te refieres a un salto lunar? ¿Qué? Siempre los llamé peloteros. Es el nombre más aburrido que he oído para ellos. De todos modos, se llaman Castillo Tienda. ¿Qué? ¿Castillo Tienda? ¿A qué se refieren? Estoy de acuerdo con Fan, en realidad. Oficialmente se llaman trampolines inflables cerrados. No, espera. Oficialmente se llaman trampolines inflables cerrados. ¡Funk! El de la izquierda se está quemando un poco. ¡Mierda! Fan devuelve su atención en la parrilla. Dando aquí cátedra sobre castillos inflables. Algo tira de la espalda de mi camisa. ¿Ah? El chato está matando. Brincolines, peloteros, castillo inflable... Dos de los hermanos de Trish me miran con una sonrisa de oreja a oreja y las manos en la espalda. Nunca había hablado con un humano real y vivo. ¿Estamos en extinción o esta ciudad simplemente está llena de dinosaurios? ¿Vivo? Es cierto que puedes prender fuego las cosas con las manos. Los demás me miran con una mirada expectante en sus rostros. Sí, en realidad. Pero no funciona si estás mirando. Sé que primero debes date la vuelta y contar hasta diez. ¡Vale! Treboritana. Uno, dos... Sí, ¿verdad? Me inclino hacia Fan y le susurro. ¡Rápido, tu encendedor! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo déjame verlo! Ella accede y yo pongo todo en posición. Nueve y diez. Los dos giran de vuelta. Con el encendedor escondido entre mis manos, dejo que el gas combustible cubra lentamente la pal- Ok, ese truco. Bien, me lo sé. Ahora observen, niños pequeños. Con la palma de la mano bien cubierta, golpeo la rueda del encendedor rosa en el pulgar. Las pocas chispas son suficientes como para encender el gas que aún tengo en la mano. Por favor, dime que se apagó rápido porque tú tienes una pésima suerte, ¿no? Los niños están deslumbrados por la alta llama que baila mi mano antes de que se apague. Ok, se apagó. Hazlo de nuevo, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Que se han dicho sobre el fuego ustedes dos! ¿Que obtendrás uno de los cinturones de mamá si jugamos con él? Wow. Vaya, eso parece un poco duro. Sí. Mejor que mi hermanito prendiéndose fuego a Non. Estela y Rosa les estaban contando otra historia a las dos, entonces, ¿por qué no se unen a Tali y Tyler? ¡Pero quiero ver más fuego mágico cavernícola! ¡Innegociable! Ahora vayan a tirarse piñas en uno al otro o algo así. Bueno... Es un maestro de fuego control. Los dos salen corriendo para seguir las órdenes de sus mayores y mi teléfono vibra. Casi listo. De acuerdo, eso es todo. ¡Oh! Gracias por asar, Funk. Ahora quiero uno de estos. ¿Puedo llevarme a la casa? Sí, claro. ¡Pequeños! ¡Hora de comer! Tuki de fuego. Ya sabemos cuál es el Tuki mágico de Aaron. Todos obtienen una hamburguesa de una de las dos pilas. Una para carne real y otra para falsa. Ok, otras hermanas. Estos salieron muy bien, Funk. Tengo el que se quemó y todavía está bastante bueno. Funk no está prestando atención. Ella está completamente concentrada en su grasosa presa. Después de unos cuantos mordiscos la prueba la lanza al aire. Y de un mordisco la devora en el aire. ¡Guau! Buen truco. Horas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, recuerda que otros están mirando. Así que... ¡Sí, animad fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Házlo otra vez! ¡No, de ninguna manera! La sala de funk protegen su cara por vergüenza Mi teléfono vuelve a vibrar Oye, eres popular, Anon Están robándose un auto ¿Pasa algo? Sí Oye, no importa en qué lugar de Perú viva Sigue viviendo en Perú Mira el texto para obtener la confirmación que estás esperando En realidad, algo sí está pasando Ahora, si todos me siguieran de regreso al frente del edificio Ok, ¿qué estás planeando, Anon? El grupo me sigue sin saber lo que he planeado Y espero desesperadamente que esto no sea contraproducente Al doblar la esquina veo a Nasser dando los últimos retoques al paquete en un remolque enganchado al NASCAR Dada su forma de conducir, estoy más que impresionado de que todo esté en una sola pieza Ok, ahí están todos sus hermanos ¿Qué está haciendo Nasser aquí? ¿Qué pasó con el remolque? Esto Le hago un gesto a Nasser y él arranca la lona What the fuck, acaba de pasar Mierda ¿Cómo lo? ¿Cuándolo? La plataforma se ha convertido en un escenario improvisado Y brillando a la luz del sole está el equipo completo de Burm Drama Altavoces y todo Lo siento, Fah Te he robado la idea de la sorpresa Lo único En un único concierto de reunión de Burm Drama Todo listo para comenzar Aaaaaaah Grande, ¿no? Fan y Red se acercan al escenario con la cara de asombro Trish se queda atónita en silencio ¿Trish va a tocar música para nosotros? ¡Santo cielo! ¡Claro que sí! ¡Oh! Ella salta al escenario con la alegría desinfrenada en su rostro Rosa tranquiliza a los niños mientras los acompañeros de la banda terminan de prepararse La más joven del fondo se pone de puntillas tratando de ver Espera, arriba vamos ¡Wii! La levanto y la pongo sobre mis hombros ¡Anondeidad! Así que, ¡vamos! Espera, espera ¿Qué canción? Hagamos Le di a los niños especiales el especial de Johnstown Yo ahora voy a ir a la cárcel ¡Ay! Y Red se siente Y me paran sus instrumentos Trish marca el ritmo y comienza ¡Oh! Jim Jones no hizo nada malo Su... Hugo era mágico Si algunos dicen que es... Si, algunos dicen que es fuerte Hombre Red necesita relajarse con las esternituras cartelíricas Esos niños necesitaban algo de diversión Mucho mejor que unos antiácidos Y que si le he echado un poco de punch Al ponche Se hizo para su almuerzo Hablando de niños Los hermanos de Trish Eran los que más la animaban Incluso Rilley Aunque intentó ocultarlo con un sueño fruncido El ritmo de Trish aumenta A medida que su punteo se convierte lentamente en un desgarro ¡Jim Jones no hizo nada! Y si fue... Y así fui e hice lo que él hizo La boca de los niños especiales estaba chorjando Pero mierda Voy a salir de la red Voy a salir de la red ¿The fuck? Aunque la letra de la canción era Más tarde llega la policía con una orden judicial Y le digo que se vayan a la mierda Eran solo un montón de niños No es tan aborreciente para que derribaran mi puerta Llévame hasta los estantes Lo estironado Sin embargo El pequeño grupo le encantó Creo que solo querían ver a su hermana divirtiéndose tocar Luego que hubo un drama También se alegra de volver a tocar juntos Yo diría que el plan fue un éxito Incluso si ahora había un montón de basura arrojada Hacia nosotros desde la ventana del complejo Es que se jodan No hay buen gusto en la música hoy en día Les puso un poco de veneno para ratas en sus bebidas Todos los demás presos de mierda Me miran raro y se lamentan Juro por Jesús Raptor que estoy al borde del abismo Les doy los días especial especial de Jonestown Y ahora voy a la cárcel El trío mantiene sus poses finales y recupera el aliento Todos los espectadores estallan en Vitores El pequeño dinos sobre mi cabeza silba con sus dedos Muy bien, muy bien Lo siguiente que debemos hacer es ¿Por qué no? El de nuevo Sí Espera, no Hicimos esa pista de la secuela a la que nunca llegamos a tocar Aún lo recuerdo Muy bien, aquí tenemos la secuela de nuestra exitosa canción El Presentamos S El S Ok Lo pensaron, supongo Después de una serie completa de canciones Los tres parecen agotados Muy bien, eso es Uf, probablemente suficiente Fang, tengo una botella de agua aquí Gracias Anon, ¿tú preparaste esto? Ladrón de ideas Bueno, Nasser y Moe ayudaron Le hago un gesto a Nasser Ocupado asegurando todo de nuevo en la plataforma Moe nos prestó la plataforma de su barco Y nos ayudó a montar el escenario Pero ¿Por qué? ¿Por qué esforzarse tanto? Porque en efecto Porque en efecto Mira a los niños Todos exhaustos y listos para ir a la cama Es sorprendente lo agotador que es animar a una banda No solo le permitió volver a reunirse con su vieja banda de secundaria Reafirmar la La amistad entre todos ellos una vez más Sino que ahora sus hermanos están cansados y tienen la tarde libre ¿Qué puedo decir? Soy un fan de Worm Drama Eso me valió un chillido sorprendido de Trish ¿Sabes? Siempre me pregunté ¿Por qué te empeñaste en llegar a lo grande? Pero creo que ahora lo entiendo ¿Oh? ¿Quieres explicarte mejor? Hago un gesto de Estela y Rosa Para que lleven con cuidado a sus hermanos De vuelta al apartamento Hay una suavidad en los ojos de Trish Al ver que su cansada familia es atendida por las dos Debería haber intentado hablar con ella antes Lo siento Por no llegar a conocerte de verdad Trish suspira y sacude la cabeza Está bien Anon Pero sigue siendo un bobo Nunca dije que no lo fuera La diminuta chica suelta una ligera risa Y yo no puedo evitar sonreír ¡Ey! Nasser termina de colocar la lona Y se acerca con un pequeño pastel en una bandeja Anon ¿Tienes fuego? La chica del cumpleaños todavía tiene que pedir su deseo Sostengo el encendedor de Funk Se encienden las velas que dicen 19 Y todos se reúnen alrededor con Trish en el centro Parece que están a punto de cantar el feliz cumpleaños Me dejo un poco más allá del borde de la multitud Siento que estaría arruinando el momento de Trish y me quedo Anon Tú también vas a cantar ¿Verdad? Mi voz para cantar no es tan buena Un conjunto familiar de garras se envuelve mis dedos Canta para los dos ¿Vale? ¡Mierda! Ella incluso está haciendo los ojos lindos Muy bien Rosa empieza la canción y todos nos unimos a ella A mitad de camino se me quiebra un poco la voz y me quedo inmueve ¡Happy Verde tuyo! Las agujas que se clavan en el dorso de mi mano Me convencen de seguir adelante La canción termina sin que nadie, afortunadamente, se ría de mí Trish y nala bruscamente y apaga las velas Entonces, ¿qué deseaste? Se supone que no debes contarlo, tonto Debería haber deseado que el skinny de allí no fuera tan insensible ¡Wow! ¡Sí! Porque tú eres la reina de la apreciación cultural Debería haberlo hecho, sí Muchas gracias a todos por hacer esto de nuevo Este es el mejor cumpleaños que he tenido en mucho tiempo Oigo un fuerte sollozo y me dirijo a su origen ¡Todo esto es tan hermoso! ¡Abrazo grupal! ¡Oh no! Antes de que podamos escapar de la maniática hispana Sus brazos nos capturan a Fang, Trish y a mí En un abrazo que amenaza con mi columna vertebral y mis pulmones Estela, en su infinita sabiduría, decide obligar a los demás a darse el mismo abrazo ¡Ah! ¡Ah! ¡El pastel! Nacer al menos tuvo los reflejos para salvar el pastel sosteniéndolo sobre su cabeza ¡Oh! ¡Esta fue una fiesta maravillosa! ¡Mis compañ... ¡Mis compadres! ¡Ay! ¡Fue tan dulce como un anime japoneses! ¡Eres tan otaku, Estela! Creo ¡No puedo respirar! ¡Oh! Un cumpleaños me acojonado Lo sé Nos faltan tres capítulos de Naomi Trish no se merecía tener un buen final Bueno Supongo que nos da a entender que las personas pueden cambiar Sí, las personas pueden cambiar y que Anon es un pan de Dios Y que, bueno, no es que es un pan de Dios También que no es bueno guardarle rencor a alguien por mucho tiempo Porque al final del día, eso que te parece tan importante hoy Podría no serlo mañana ¿Sabes? No, se me cae mal el pinche de los sobremorados Abril Día Eso soy yo Lo que digo es que no debería haberlo intentado Cosa Dulzura, no deberías darle una patada en los huevos a tu profesor Le grulló el teléfono en mi mano Ah, ok, estamos hablando a distancia Él tiene suerte de estar en la universidad en este momento Ok, ok Recuerden que nos dijeron que mientras no estábamos seguimos manteniendo una relación a distancia No quiero escucharlo Sí, pero aún así Entonces, ¿cuál es el castigo? Con un resoplido, giro mi teléfono mostrando la sala de estar siendo reorganizada lentamente para adaptar a más personas inútiles Preparando la fiesta de despedida del hermanito Ah, qué hermana tan cariñosa Ni siquiera tengo que voltear la pantalla para ver un sonrisa de imbécil Papá dice que también tengo que limpiar después Estoy intentándolo Finalmente vuelvo a mirar mi pantalla y lo veo dándome su rostro relajante y tranquilizador ¿Cuál rostro? Exacto Incluso ver esa mirada de él duele ¿Cuál mirada? No era mi intención gritar ¿Está bien, Fang? Tengo suerte de tener un dormitorio Eudo que papá hubiera pagado un apartamento de nuevo Todavía está enojado por lo del depósito de seguridad Ah, cierto, esa fue culpa mía No fue mi culpa Red fue el que trajo el café Claro Ahora sí Pensaba que tú y Trish se mudarían juntas ¡Que se joda! Ella quería mudarse con Red en su lugar Lo hicieron oficial por lo visto ¿En serio? ¿En serio? Pero por las sesiones nocturnas de música, ¿no? ¡No! Me debes 10 dólares Estúpido Anón y su estúpida apuesta Y su estupidez de tener siempre la razón ¡Maldita sea! Sé que me estoy sonrojando ahora mismo Simplemente lo sé ¿Yo? ¡No lo digas! ¿De? ¡Anón! Lo dije ¡Colgaré! Bueno, bueno Perdón por preguntar Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Me exhalo profundamente Y siento que todo el peso de mi situación actual Cae sobre mis hombros No lo sé Tal vez Estela ¿Qué? La cabeza Anón tiembla rápidamente Y sus manos se agitan como locas No veo cuál sería el problema De tener a Estela Como compañera de piso ¡Oh, oh, oh, oh! Oye Deja de holgazanear, Lucy El salón no se va a limpiar solo Ahora no Todavía quiero hablar con él Oh, rayos ¿Pero que debería irme? No, no, no Maldición Necesito terminar esto Lo siento, Anón Está bien Y me gustaría poder estar allí ahora Pero con la beca y todo Además de todo el tema De la fumigación del dormitorio Y tener que cambiar de habitación El jodido compañero de piso Tuvo suerte Y consiguió una sala de teatro libre Bastardo Hablaremos más tarde, Fang Divierte con la fiesta ¿De acuerdo? Antes de que pueda decir que lo amo La pantalla se desvanece En mi fondo de pantalla ¡Ay, qué bonito! Mi fondo de pantalla De él y yo Juntos en Navidad Suspiro por última vez Y guardo el teléfono en el bolsillo La textura fresca y suave De la piedra pulida Me hace darme cuenta De que estoy sosteniendo El collar nuevamente Anón Vaya que Vaya que se extrañan Hasta los premios Tienen Sombritos de cumpleaños Treinta minutos Hasta que Nacer regrese Ahora Van a celebrar Van a celebrar Van a celebrar La universidad Todos los que han venido Están charlando despreocupadamente Y ya están comiendo Los mejores platos de mamá Aunque es una pena Lo del guacamole de papá Para ellos Eso es Para ellos Eso es Puede ser jodidamente delicioso Pero las consecuencias No son bonitas Me estremezco involuntariamente El pensar de mi última fiesta Es cumpleaños Hola Daniel No es necesario Ya me pasaron todos los estos Gracias por los mil bits Es verdad No dijo que tuvo diarrea Como por una semana Por comer esa cosa No me extraña Que se casara con mamá Las pancartas colgadas Con tachuelas De debajo del sofá Y goma de mascar Pondían gallardamente Por encima de la escalera Y la gente empieza a llegar En masa Para celebrar que Nasser se va oficialmente Lo aceptaron En una prestigiosa Escuela de medicina El agosto pasado Todavía lo recuerdo Celebrando como si hubiera Una posibilidad De ser rechazado Sí, muchas gracias Por los mil bits Muchas, muchas gracias Yo empecé a ir A la universidad comunitaria Más o menos al mismo tiempo Él no tiene ni idea De la agotadora experiencia Que le espera Pues no La carrera de medicina Es jodidamente brutal Por otra parte Él hace este tipo de mierda A la perfección Don Juan, bienvenido Escuché que Una de las partes más difíciles Es irónicamente Aprenderse los nombres Porque son un montón De términos Un montón de Muy complicados Lucy, ¿serías tan amable De bajar las luces? Reviso a la realidad Los amigos de la escuela De Nasser Están preparados Y se encuentran Fuera de la vista De la entrada No, ok Es una fin Es impresionante ¿Qué tal? Noté que uno De sus antiguos Compañeros de equipo Incluso trajo a Estela Cuando enciendo las luces La ferida de la luz ¿Qué tal? Quizás Anun Tenía razón En su discurso De hace unas semanas Sobre que las chicas La tienen más fácil Nah, eso es mentira Trish entra a toda velocidad Por la puerta Como si hubiera Una ventisca afuera ¡Fang! Tomó un tiempo Pero Red está distraído Oh, gracias a Dios Definitivamente No necesitamos Que lo arresten Precisamente hoy Arrestado porque La hija del sheriff Sale con Bueno Es amigo del narcotraficante De la ciudad Bien A Red le gusta Jugar peligroso ¿Eh? Por ser el tipo Más buscado En el instituto Volcano Esa línea Ya no funciona Pero todavía No me he dado Una buena No me he dado Una buena ¿Necesitas algo más Papá? No crea Tu madre Tiene una Una panadería Entera Funcionando En la cocina Pero nunca antes He necesitado Ayuda Querido El anciano Vuelve Cogeando Hacia la cocina Con los hombros Ligeramente colgados Por haber sido Jodido por mamá En segundos Está bien Escúpelo ¿Cómo? Le pedí a Rosa Que le dejara Algo de tiempo libre Ella lo tomó Como una clásica Noche de cita Podría haberle dicho Que el novio de Estela Estaría allí Y se quedaría A kilómetros de distancia Supuse que ya Lo había olvidado Ya la conoces Bien Y que de ti La última vez Tiraste un vaso De jugo al viejo En serio No necesitamos Ningún arresto Esta noche Trish me saca La lengua Y mira hacia otro lado Tal vez Si no fuera Tan cerdo Ya sabes Lo que quiero decir Te digo que Él y Mo Son Ojalá Luz 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 Si tu madre Dice que Nacer Está en camino Mierda Escóndete Todos los presentes Se dispersan Escondiéndose Como pueden En nuestro salón Incluso veo a Estela Y el antiguo capitán De fútbol americano Sumergirse en el armario Ah Ok Ok Bien La puerta se abre Con un chirrido Y Naomi Hace entrar A nacer Lentamente Mamá y papá Están bailando De nuevo No puedo ver Gira el rotulador De intensidad A la máxima potencia Lo que hace Que nace Se tape los ojos Que Sorpresa Naomi Está embarazada Que Nietos Papá Me golpea La cresta Con una mano No Como te vas A la universidad La semana que viene Tu madre Ha pensado Que debemos Hacerte Una fiesta De despedida Oh Shit Oh si También he invitado A todos tus amigos De la escuela Veo al pequeño Hamster En mi cabeza Girando sin rumbo Fijo Hasta que se da cuenta De que su privacidad Ha sido violada Oh Mi anuario No te preocupes Querido Le he vuelto A poner Tu pila De ropa sucia Donde estaba Que carajo Aparte de la burla Se trataba De una broma Común para nacer Mamá No delante De mis amigos Tranquilo hombre Sabemos como es Tu mamá Solo te va A extrañar Me imagino Que chete Es este El tiburón Quilosaurio Raro Dino Mamá Los demás miembros De la pista Asienten En la cabeza Es genial Que todos Hayan venido Disfrutemos Todos De la fiesta Un gesto De aprobación Y todos Se ponen en marcha Como si Ya hubieran Pasado horas El gym bro Me dirijo A la mesa De la comida Con Trish Probando suficiente Comida Para mantenerme Saciado Durante la experiencia Normalmente Me enceraría Mi habitación Y me molestaría Y molestaría Todo el mundo Tocando Frankly I don't Don't A little To win Pero Maldito Skinny Que me ha hecho Perder dos horas De mi vida Resolviendo Conflictos Familiares No No le puedo Hacer un Por estarlo picadito Como sea No es que estos Deportistas Quieran hablar Conmigo Pero Estela Por Dios Ella tiene la atención De todos los chicos ¿Te gustan A los Otakus? ¿Por qué es menor? No Ya tienen 19 ¿Es menor? Bueno si 19, 18 29 Y además Ellos también son De la misma edad Quizás Es raro ¿Verdad? Lo sé ¿Cómo? Le he visto Hablar mucho Con esa chica De los hot dogs Que está cerca De tu casa ¿Qué quieres decir? Vamos Tienes que admitir Que su montaje Es un poco cutre Ella es tranquila Trish No una especie De prostituta Multitarea Ni siquiera Conozco bien Esa mueca ¿No hay opciones Veganas? Los herbies Herbies Importa Ok la odia Porque no es vegana Bien La cabeza De papá gira Al oír El grito De Trish Ok ya puede entender Por qué A Fang Le agradaba A Trish La temperatura De la habitación Baja Mientras los dos Se miran Trish Le doy un rápido Golpe de realidad En el codo Uhhh Nuestra mamá Tiene cara derrujada Cuando regresan Torpemente A su charla De cena Y papá Recién Recibe la famosa Mirada de mamá Mientras ella Lo lleva a un lado ¿Eres un policía Tan corrupto? ¿What? Y habrías estado Esposada de nuevo La pequeña Receptrice Es suficiente Para saber Que no empezará Otra discusión Esta noche Es verdad Ya es mayor de edad Ya no puede hacerse Con la suya Examino la habitación De nuevo Mientras mordisqueo Algunos de los Pequeños sándwiches Que hizo mamá Aparte de que Estela estaba haciendo Rodeada por chicos Que le triplicaban En tamaño Chet y Nasser Estaban haciendo Apretón de manos Loco Y Naomi estaba Hablando con mamá ¿Lo estás haciendo De nuevo? Oh Mi pulgar hace Círculos suavemente Sobre la superficie De piedra pulida Sabes Anon me envió Un mensaje Hace un rato ¿De verdad? Él dice Que le debes Diez dólares ¡Ja, ja, 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 Oh no, los ojos tristes, no Maldita sea Puede que haya apostado por lo de los compañeros de piso Trish intenta darme un cabezazo Pero yo la detengo a distancia de un brazo con la palma de mi cara La palma de su cara, ok, coño Para tu información, he apostado a tu favor Trish finalmente cede apoyándose en la pared Acabo de salir de una casa ruidosa, fan Me gustaría experimentar tener una buena noche de sueño por primera vez en mi vida Sí, me imagino que lo duerme mucho Sí, y dejar a una hermana fuera en el frío ¿Qué voy a hacer ahora? No es que pueda mudarme con Anon A diferencia de Naomi, nace ¿Y eso? A ver, lo que dijeron en la fogata Es que realmente los dos nunca habían tenido intimidad Porque lo llamaron a los dos vírgenes Pero parece que ahora que se van a mudar Bueno, Nasser entró a la universidad ¿Naomi lo hizo? Quiero estar celosa Pensando en cómo consiguen lo que tanto deseo Pero incluso con la beca de Nasser Papá está gastando mucho en él Pero Nasser se lo merece Sí, es un buen tipo Se esforza un montón Nasser todo lo posible por vivir a todo el mundo Sin dejar de lado sus responsabilidades Tanto hacia él como a su familia Él se merece el puto mundo después de aguantarme a mí Dios terminaron, ¿no? Pues Por lo que sabemos del futuro Sí Miro hacia él Tratando nerviosamente Entrable una conversación con mamá Y sus compañeros de equipo Naomi, por supuesto Cerca de él Para dirigir todo el asunto ¡Oye! Alguien me llama desde el otro lado de la habitación ¡Oh! Es solo el excapitán del equipo de fútbol Todavía me pregunto Cómo Estela logró atrapar a este tipo ¡Chet! Oye Tú eres la chica que todo Que tocó durante el baile de graduación El año pasado ¿Verdad? ¡Vamos! Toca algo y anima un poco el lugar ¡Me gusta Padre Bolde y Dad! Los demás miembros del equipo de atletismo Gritan de señal de apoyo Pues ¿Por qué no? ¿Puedes tocar algo? Trish no está mirándose a mí Pero tiene una mirada extraña ¿Por qué no? ¡Anima la fiesta de tu hermano! Es la aceptación y el reconocimiento que siempre deseo Bueno, oye, sucedió ¡Oh, vaya! ¿Era como siempre lo habías imaginado? Ella sonríe y me mira de reojo Un poco más de humillación Me había olvidado de eso, sinceramente ¿Vas a tocar? Eh, claro ¿Por qué no? De todos modos Me estaba aburriendo Solo por favor No cantes nada de lo que escribió No es el lugar Yo conocí con Trish Al pasar de su lado Solo toca No cantes nada En mi habitación me tomo el tiempo de considerar Con qué arma quiero darle una paliza ¿Qué le quería? Probablemente al azar Ah, lo tengo Dejo mis tres favoritos a los pies de mi cama Y esparzo Algunas migas de galleta delante de ellos Luego Con un rápido toque de mi pie Dejo que mi secuaz más leal decida ¡Ah, él está cuidando a Rainba! La boca mecánica de Rainba Hace un trabajo rápido con la miga Eligiendo primero mi buen y viejo confiable Hardcore Hueco ¡Buen chico! Rápidamente afino el arma que me han ofrecido Observando como Rainba Termina su cena antes de volver a su puesto Rainba deidad Le doy una palmadita a mi mascota robótica Por haber hecho un trabajo increíble Y me dirijo a mi público que me espera Solo para casi ser golpeada por la cola estúpidamente gorda de Naomi Supongo que cola gorda debe ser un insulto bastante fuerte entre dinosaurios ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría una chica con una cola tan repugnante y larguiducha? A diferencia de la mía ¡Qué carajo! Ella frunce el ceño ¿Intentaba romperme la rodilla estúpida perra, Veitch? ¡Oh! ¡Oh! No era mi intención Simplemente me dirigí al baño aquí arriba Parece que Chet y o Estela Están usando el otro baño Ok, son los dos Vaya que follan a lo loco, eh Eh, recién me doy cuenta Miren en la esquinita Está rompa y fotos de Anon Para que no lo olvide ¡Oh! Ella gira su nariz y continúa por el pasillo Estoy medio tentada a romperle la cabeza con mi querida guitarra Ve Me doy la vuelta y bajo los escalones No lo veo Ay, perdón Mi cuerpo de perrito lo estaba tapando Trish se retira para dejarme suficiente espacio en la escalera para poner la guitarra sobre mis rodillas y tocar ¿Con qué debe empezar? ¿Con qué debe empezar? ¿Qué te parece? Mierda, ha pasado una eternidad desde que escuchamos mi puta mandíbula, hombre ¿Cómo se llamaba? ¿Tengo demasiada resaca? No Ritz se cayó de espalda cuando nos lo dijo y no se molestó en corregirse Suena algo que él haría, ¿sí? La mayoría de los asistentes a la fiesta ya miran hacia mí con expectación Repaso las primeras estrofas en mi cabeza un par de veces y empiezo a rasguear Mis dedos se deslizan por el traste, el traste de la guitarra con bastante facilidad Y mi púa puntea salvajemente las cuerdas La fiesta está animando, la fiesta está animando Y marcando un ritmo de tambor para que yo toque Incluso Trish a mi lado se une al metrónomo improvisado Dejé escapar una ráfaga fuerte y rápida Aprovechando la oportunidad de sentir realmente a la multitud Ah, Naomi no la está disfrutando para nada Todos los deportistas, incluso Estela, están encantados con esto Puedo ver como el resentimiento de papá se desvanece lentamente Mientras mamá le pisa repentinamente el pie Ok, hasta él está empezando a disfrutarlo Naomi es la última en la que miro y espero una de sus despiadadas muecas En cambio, parece que alguien tomó todas sus esperanzas y sueños y las tiró por el desagüe Casi pierdo la siguiente nota, así que vuelvo a concentrarme en mi guitarra Es muy triste Con una floritura adicional, termino la canción PUNK con un puño en alto La sala grita, exigiendo más música increíble de mí Pero Oye, solo soy el ambiente, imbéciles Después de todo, es la fiesta de mi hermanito Ok Bueno, todo el mundo lo va a seguir para hablar Con el foco de atención puesto en Nasser, decido volver a sentarme en las escaleras ¿Aún vas a tocar? Eh, piensa en algo más lento ahora A papá le dará un ataque si empiezo un mosh pit Nos reímos juntas, mis dedos ahora rasguean precisamente una melodía suave para la fiesta Es una canción sencilla que he aprendido perfectamente de la abuela Así que perfectamente puedo mirar hacia afuera mientras todos los demás charlan y disfrutan el ambiente más tranquilo Nasser y Chet han empezado un juego de pulso Estela y algunos de los antiguos compañeros de Nasser están hablando como locos sobre algo Y es como la lucha libre De ninguna manera, eso suena estúpido Sí, naves espaciales peleando Anime Sí, es realmente genial Realmente lo es, hermanos Hemos estado maratoneando cada fin de semana No, eso es gringo Tengo que hablar como Chad, ya lo recuerdo Los deportistas comienzan a bucharlo y a tirarle sus vasos de plástico ¡Le está convirtiendo en otaku! Dándole a Nasser la oportunidad de finalmente ganar Tanto Chad como Nasser sostienen tímidamente una mano detrás de la cabeza Mientras Nasser recibe una lluvia de locos de sus padres Naomi se agacha bajo su otro brazo y lo abraza Flotando los hocicos Espera, no Eso no sucedió Solo Naomi se encargó de las caricias Nah, esos dos están en una habitación entera Una habitación entera de distancia Probablemente no lo hayan visto venir No lo hayan visto bien Cuando se separan Nasser sigue a Chad en su apasionante conversación sobre la lucha de naves espaciales O lo que sea con Estela Una mano púrpura se abre paso en mi línea de visión ¡Ey, Fang! ¡Hola! ¿Sí? Conectaste perfectamente esa última canción con Mussolini Macho Mystery ¿Ni siquiera te diste cuenta? Ahora me doy cuenta de que De hecho, estoy tocando una canción completamente diferente a la que tenía cuando comencé ¡Uh! Robotech, posiblemente De hecho, yo seguimos charlando durante el resto de la fiesta Mientras mantengo el ambiente animado Uno de los miembros de la pista derrama palomitas de maíz en el piso debajo de él Debería empezar a pensar en formas de evitar la limpieza Ten en top a Gurren Lagann Podría hacer honestamente cualquier cosa Hay que ser completamente honestos Ok Venga, vamos a terminar esto una buena vez Me encuentro cada vez más preocupada Cuando la noche llega a su fin Todos comienzan a abandonar la casa de Nasser Todos sus amigos Todos sus antiguos compañeros le dan abrazos de felicitación Y palmaditas en espalda al salir Incluso Chet y Estela Que son los últimos en irse No creas que te liberarás de la limpieza, señorita ¡Uuuh! Frunzo el seña un poco Después de todo este tiempo Todavía discute con su Frunzo el seña un poco Después de todo este tiempo Todavía discute con su familia Algunas familias son así No pasa nada Se nota que ya no es como antes Mis padres siempre me enseñaron a respetar a mis mayores Bueno, cada familia es un mundo distinto Naomi, querida No tienes que... Insisto, señora Después de todo fui yo quien sugirió la fiesta Continúo barriendo los restos del suelo Asegurándome de centrarme en los rincones y grietas Sí, se casa con Katie West Intento concentrarme en mi tarea Pero mis pensamientos siguen volviendo a lo extraño que ha estado actuando Nasser Cuando tuve que mantener a Nasser fuera para que su familia pudiera preparar la fiesta Él estaba... Distante Una parte de mí quiere decir que son solo nervios Después de todo Se va a la universidad Dejando su hogar Incluso cuando le prometí que estaría con él para que no se sintiera solo Él se sintió tan rígido cuando dije eso Sacudo la cabeza para despejar mi mente de estos horribles pensamientos Después de todo, Nasser y yo podemos hablar de esto una vez que nos movemos juntos Será como si fuéramos recién casados Ese pensamiento me da un poco de vértigo mientras empujo la pila limpiamente en el cubo de la basura Sí, de hecho Tal vez podamos hablar ahora de nuestros planes de vida Nasser, amor, yo ¿Eh? ¿Por qué pone esa cara? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada en realidad Mira alrededor de la habitación Pero en este momento solo estamos Nasser, Lucy y yo Nasser, por favor Te viste preocupado todo el día ¿Qué te pasa? Nada, nada de nada, Naomi Solo, eh, maldita sea Los hombres naces desploman y lanzan un fuerte suspiro He estado, eh, pensando mucho en esto, Naomi Yo, eh, quiero tomar un descanso ¿Un descanso? ¿Ya está? Quiero decir, acabamos de empezar a limpiar y... No, me refiero a nosotros ¿Qué? Creo que necesitamos un descanso, Naomi Oh, oh Yo... Ya veo Lucy y Anon están tomando uno y pensé Coloco suavemente la escoba contra la pared Sí, un descanso, yo... Quiero decir, quería decírtelo antes, pero... Entiendo, Nasser Después de todo, tú siempre tienes las mejores ideas Espera, Naomi Maldita sea, Nasser Ahora ella tiene que limpiar solo Salgo por la puerta de la casa de Nasser Un descanso Un descanso ¿Pero por qué? El bajo 23 me quiere por X 95 Mira, puedes ver el momento exacto donde se le rompe el corazón Lo he hecho todo bien, ¿verdad? He sido la novia modelo, ¿verdad? Voy por el camino de la entrada, tratando de mantener mis pensamientos en orden La primera está a punto de terminar La primavera está a punto de terminar, pero hace frío Las lágrimas pinchan mis ojos, pero de repente no tengo la energía para limpiarlas Todo iba de maravilla, pero ahora sí ha desmoronado por completo Cuando llego a la acera me derrumbo sobre mis rodillas Ni siquiera puedo concentrarme en un solo pensamiento calamitoso con tantos que me atraviesan La idea de estar lejos de Nasser De que las cosas terminen Dos años antes Ok, creo que nos van a contar cómo es que se juntaron para iniciar Y por último, aquí tienes tu propio escritorio para trabajar Mi director golpea el tablero de una mesa envejecida, pero de aspecto oficial Amueblado con una lámpara y sus propios cajones La mayoría de los alumnos de cualquier escuela solo se sentaría detrás del modelo normal de tableros sobre unos palos Tal vez uno con un pequeño cubículo incorporado para las carpetas si la escuela fuera lo suficientemente antigua Pero aquí estoy Uno de los pocos afortunados Gracias, señor Debería sentirme mucho más emocionada por haber ganado las elecciones, pero... Naomi Oh, oh, ¿me ha visto enfadada? Puede que no haya habido muchos candidatos Ni votantes a la hora de decidir quién debe ser el presidente de la clase Pero el hecho es que has ganado No deberías preocuparte por si las cosas hubieran sido diferentes si hubiera habido más votos No te subestimes a ti misma Si lo intentas, puede ser lo suficientemente buena Gracias, director Speer Lo intentaré Él me da una cálida sonrisa y una palmadita en el hombro Y se marcha para que me familiarice con el nuevo espacio A vos Gracias, Nero Risotto Parece que ya hay unos cuantos formularios para que rellenar Oh, hay una carta aquí también ¿Y eso? ¿Está dirigido a mí específicamente? Ups, lo he dicho en voz alta Menos mal que no hay nadie aquí Pero entonces ¿Qué es este sonido de tambor? Oh cielo, son mis propios pies ¿Por qué me pongo tan nerviosa? Probablemente sea una carta de felicitación No es que a nadie más que Speer le importe Querida Naomi Es una broma ¿Quién podría...? Mis ojos recorren el párrafo varias veces antes de darme cuenta de que en realidad no lo estaba leyendo Entonces de repente todo se registra a la vez Hay un fuerte chillido que resulta en el pasillo Oh, espera Me cubro los labios y siento que toda mi cara se calienta Ese era yo Espero que nadie más lo haya escuchado Pero, pero, pero ¿Nacer es? ¿Y yo solo? ¿La gente no lo miraría raro? ¿No me miraría raro? Después de todo soy tan, tan... No te subestimes a ti misma Misma, misma Si lo intentas Puede ser lo suficientemente buena Era un gran director No Yo puedo hacerlo Si los chicos de... Si los chicos de este... Caben Manon están viendo esto por alguna casualidad Sería bastante gracioso No creo que puedan hacerlo Estoy seguro que está bastante avanzado Pero sería bastante gracioso Que... Este... Spears Decidiera dejar de ser director en esta escuela Porque le parecía demasiado problemática Y se saltara a la escuela En la que transcurre el siguiente... El siguiente juego Y sea el director del nuevo... Bueno, es un gran director Si No, yo puedo hacerlo Para nuestra cita Iré a la biblioteca a buscar libros de autoayuda romántica Después de la escuela ¿Qué? Sería la novia perfecta Entiendo la intención ¿Vas a buscar libros de cómo ser una buena novia Teniendo internet? Es Naomi ¿Qué diablos acaba de pasar? Un segundo Nasser y Naomi estaban hablando Ahora tengo un hermano lisiado Que parece haber perdido y confundido que nunca Y la pequeña señorita Vida perfecta Llorando como un bebé fuera de mi casa Tal vez yo Debería Nasser Por una vez en tu vida Hazlo inteligente Y cállate Me estremezco al ver que Nasser Retrocede ante mis duras palabras No puedo volver a caer en manos En malos hábitos ahora Piensa Lucy Piensa ¿Cómo se puede solucionar esta mierda? Miro por la ventana Y veo como Naomi sigue llorando Aunque desprecié la idea Naomi necesita que alguien esté a su lado Y la apoye ahora más que nunca Al pensar en lo que voy a hacer Me doy cuenta de lo mucho que Nong ha hecho por mí Maldita sea Realmente no quiero Me vuelvo para mirar a mi hermano Que parece querer saltar desde el tejado de nuestra casa Voy a intentar tranquilizar a Naomi Quédate aquí Y termina de limpiar Nasser asiente y coge la escoba que Naomi dejó a un lado Distrayéndose a embarrar el resto de la basura del suelo La parte fácil está hecha Oye un suspiro tranquilizador Y salgo por la puerta ante la idiota Aullante que intenta despertar a todo el vecindario ¡Wow! ¡Se ha puesto a llorar con ganas! ¡Quiero odiarla! ¿Así que tú ¿Estás bien? Naomi no responde Ella solo sigue llorando como si todo su mundo se desmoronara Naomi ¿Qué mierda te pasa? De alguna manera Sus sollozos se vuelven más fuertes Al punto que siento que mis oídos empiezan a zumbar Un poco más fuerte Y ella me va a dar Tinitus ¡Naomi! ¡Contrólate una puta vez! Naomi finalmente me mira con la cara manchada de lágrimas Un descanso Nasser Dijo que quiere tomar un descanso Casi quiera bofetearla Ella estaba poniendo toda la carne en el asador Porque Nasser quiere un tiempo lejos de ella Y ¡Oh wow! No se lo tomó bien, ¿eh? Naomi que está en este momento seguía arrodillada Me frunce el ceño con una cara llena de fuego y furia antes de ponerse en pie ¿Qué quiere decir con Y? Nasser y yo somos la pareja perfecta Él es el novio perfecto Y yo soy la novia perfecta Se supone que tenemos la vida perfecta juntos ¿Por qué quiere que tengamos un descanso en nuestra relación? Naomi entierra la cara entre las manos y se sienta en la acera Por suerte, no estallen más llantos Porque al menos es una mejora ¿Cómo le explico? Sí, sí Mierda, ¿por qué yo soy quien tiene que arreglar este desastre? Es el problema del protagonista Probablemente soy la persona menos calificada cuando se trata de relaciones Tomando cuenta que te estás follando un mono Igual No es que Nasser vaya a ser mejor en esto ¡Tuché! Joder, supongo que realmente me toca a mí Dijo la M palabra Yo soy un perrito en tacita Me siento junto a Naomi en la acera De verdad, van a compartir un momento Mi presencia la pone tensa Lo que también hace que cierre el suministro de agua Para menos parecer más digna Así que Nasser quiere tomarse un descanso Una gran mierda No es el fin del mundo Solo significa que ustedes dos tienen algunas cosas que pensar Sé que mis palabras van dirigidas a Naomi Pero una parte de mí no puede evitar sentir que también son aplicables a mí Bueno, en el caso de Anon, él se va porque pues Venga, era la oportunidad de un en un millón Después de todo Todavía estoy intentando averiguar qué va a pasar realmente entre Anon y yo ¿Qué hay que pensar? Nasser y yo deberíamos estar juntos Iba a cuidar de él todos los días Cocinar la cena Limpiar el nido Noches románticas Niños corriendo por la casa Amiga, no iban a ir juntos Él se iba a una universidad Iba a estudiar ¿Qué voy a hacer ahora? Ya les he dicho a mis padres que me iba a mudar ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Me encuentro funciendo el seño ante las palabras de Naomi ¿Así que de esto se trata toda esta mierda? ¿Tu pequeño plan perfecto se desmorona ante tus ojos? ¿No has cambiado realmente en este último año? La cabeza de Naomi se inclina hacia mí Sus ojos son torvos y llorosos Mientras me mira con el filo de una daga ¿Te perdona? ¿Qué se supone que significa eso? Ya me has oído Quiero decir que fuiste Eres Y si sigues así serás Una maldita perra total Hasta el día que tu culo se convierte en polvo Ok Funk Funk Le está dando la terapia de choques ¿Está bien? Y quizás necesita un poco la terapia de choques Las cejas de Naomi se fruncen Ella aprieta tanto los dientes Que por un segundo Creo que le van a sangrar las encías ¡Jódete tú! ¡Tú guitarrista de marca de descuento! Creo que es el primer insulto que acabo escuchando ¿What the fuck? Insúltame todo lo que quieras Sabes que tengo razón ¡Nasri! Somos absolutamente perfectos el uno para el otro ¡No como tú y a Canón! Esta pendeja Tiene suerte de que no tenga nada contundente Que pueda usar para sacarle la mierda a golpes Me cruzo de brazos Y le dirijo a Naomi una mirada plana ¿Perfecto el uno para el otro? No soy la que tiene una relación rota Después de una sola jodida noche Yo y Anón Sí, nos peleamos Pero siempre salimos más fuertes Nos tomamos un descanso Pero eso no significa que nuestra relación haya terminado A diferencia de la suya Al principio Naomi me lanza una mirada de absoluta rabia Sus manos se cierran en puños Y su cara se vuelve un rojo intenso Pero esa expresión no dura mucho Ya que sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas Y sus hombros se desploman ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hablas conmigo? Si me odias tanto ¿Por qué pierdes el tiempo reconociendo mi existencia? ¿Realmente te excita patearme cuando estoy en lo más bajo? ¿Quieres volver a golpearme como lo hiciste antes del baile? ¿Te ofreces? Porque puedo encomplacerte Le dedico a Naomi una sonrisa de suficiencia En un intento de animar un poco el ambiente Pero mi intención de humor pasa completamente desapercibido Ella solo me mira con absoluto desprecio Naturalmente Le devuelvo la mirada a la perra Aun así Viendo a Naomi como está ahora Una parte de mí no puede evitar compadecerse de ella En el fondo de mi mente Recuerdo cierta memoria Una que siempre atesoraré Todo lo que importa es ella Suspiro y dejo que toda mi ira se desvanezca La ira no va a hacer nada en este momento No estoy aquí para darte una paliza Aunque te la merezcas Yo solo... Miro hacia la ventana y veo que Nasser sigue barriendo Con los hombros encorvados y las alas caídas Maldita sea Nasser se está pateando a sí mismo por esto Ya sabes el tipo de persona que es Al menos deberías hacerlo Pero... Él se preocupa Siempre se preocupa Constantemente Nasser no puede evitarlo Es como si mis palabras apuñalaran a Naomi en el corazón Mientras empieza a encogerse más y más Creo que es la forma en que demuestra que le importa Que está dispuesto a aceptar los problemas de otros Y a ignorar los suyos Yo... Pero él dijo Dijo que quería tomarse un descanso al igual que tú y Anon Seguro que tú le diste la idea Tú... Tú... Tú rompe hogares No puede evitar poner los ojos en blanco ante sus palabras Dios... Eres tan jodidamente estúpida No... Yo no le hice hacer nada Demonios... Ni siquiera le dije a Anon y yo nos tomábamos... Le dije que Anon y yo nos tomábamos un descanso Nasser... Aunque sea le dijiste ¿Cómo nos engañaste a mí y Anon desde el principio? La perra tanta se pone pálida ante eso He dado en el clavo Esa es otra cosa de mi hermano Ya sabes... Él puede ser estúpidamente necio Él probablemente ni siquiera sabía que estabas tratando de mudarte con él Entonces... ¿Cómo le sabes? Ja... Le he dominado Tú y tus estúpidos planes Podrías... Podrías matarte No sé... ¿Contárselo a alguien? Entonces recién ahora le había dicho a Nasser que querían mudarse juntos O sea... Ella simplemente lo asumió Realmente no lo habló con él Nunca le preguntó absolutamente nada Naomi se hunde y yoriquea Me iba a mudar con él Ir a la universidad... A la misma universidad y graduarnos juntos Tendríamos una vida perfecta juntos Me doy un facepal con sus palabras Perfecciona esto Perfecciona aquello No puedo soportar más la mierda de Naomi Me pongo de pie y por una vez miro hacia abajo en la imbécil de tono salmón Por el amor de Dios... Por el amor de Dios... Supéralo... No eres perfecta... ¿Perdona? Naomi se levanta... Su tristeza anterior suplantada por la ira... Te haré saber que he dedicado toda mi vida a ser lo más perfecta posible... Eso es una completa mierda y lo sabes... Antes de que tú y mi hermano empezaran a chocar... Solo eras una perra nerdy mansa... La mayoría de las veces eras inofensiva... Pero luego te convertiste en... Lo que sea que sea esto... Hago un gesto a todo su ser... Te convertiste en una perra perfeccionista mandona y maquiavélica... Con planes sobre planes... Como si fueras una especie de maestra del ajedrez... En primer lugar... Nunca te preocupaste por Nasser... ¿Verdad? Solo lo querías por el prestigio que te traería... ¡Uuuh! Siento un calor abrazador en mi vejilla... Me sorprendió ella... Me sorprendió que ella fuera capaz de hacer eso... Naomi no me mira en los ojos... Pero resopla mientras se lleva la mano al pecho... ¡Amo a Nasser! Él realmente se preocupó por una chica inútil como yo... Así que tuve que convertirme en su novia perfecta... Me froto la mejilla y hago lo posible por mantener mi temperamento bajo control... Aunque quiero hacerlo... Saltar encima a la perra y darle una paliza no es la respuesta en este momento... Una novia perfecta intenta intencionadamente manipular en secreto a la familia de su novio... Sin siquiera decírselo... La respiración de Naomi se entrecorta... ¿Cómo crees que reaccionaría a Nasser al enterarse de lo que hiciste? Él... Naomi cierra la boca tan rápido como la abre... Probablemente no le gustaría, ¿verdad? Ahora... A Aron... A la... A la rota jam... A Aron a la rota jam... Era demasiado protector con mi retrasado culo como para probar... A probarlo... Y está claro que él también se preocupaba por ti... Ni siquiera era que no te importara saber cómo se sentía Nasser... Sabías y activamente ignoraste esa información... Cállate... De ninguna manera estoy... Ya lo sé... La perra tonta mueve la cabeza hacia un lado tratando de ocultar sus ojos... Por favor... ¿No podrías dejarme solo... Humillarme aquí? Las palabras de Naomi salen al azar... Está claro que le cuesta formar pensamientos... Ella ya está bastante jodida... Pero necesitas escuchar lo que viene a continuación... Aunque le duela... ¿Sabes cuál es tu problema, Naomi? Te has quedado atrapada en tu propio mundo... Con tus propios planes... Pensando que todo lo que haces... Siempre va a salir como te lo has planeado... ¿Adivina qué? El mundo no gira en torno a ti... Naomi levanta una ceja al principio... Luego hace una mueca antes de clavarme una mirada... Que solo puedo describir como de asco... Sin embargo... A medida que pasan los segundos... La expresión de Naomi cambia... Su mueca desaparece lentamente... Subtuida por una mirada vacía... Tú... Tienes razón... Yo... No he cambiado ni un poco... Ella se agarra la cabeza y vuelve a caer de rodillas... Desde que... Dejé de ser una chica nerd y mansa... Me obsesioné con la perfección... Hasta el punto de que... Acabé convirtiéndome en una especie de tirana de coral... Trabajé duro para conseguirlo... Sí... ¿Debería haber trabajado tanto para llegar a donde estoy? Yo... Ya no lo sé... Todo lo que sé es que... Aparte de tu hermano... Nada me ha hecho realmente feliz... Nada... En contra de mi buen juicio... Me arrodillo junto a Naomi... Y le pongo una mano en el hombro... Oye... Que seas una puta manipuladora... No significa que no hayas hecho nada bueno... Quiero decir... No reuniste a mí y a Anon... También... Hiciste feliz a mi hermano... Aunque fuera bajo tu pulgar autoritario... Me siento un poco mal decir esto... No debería elogiar a su maldad manipuladora... Pero no puedo negar que Nasser estaba realmente feliz al estar con Naomi... Aunque la mayor parte de esa felicidad fuera en efecto secundario... Él no... Y él no ha resultado directo en una relación sana... Quizás... Quizás un descanso es lo que los dos necesitan ahora más que nunca... Tiempo para pensar... Tiempo para contemplar lo que los dos significan realmente para el otro... Tiempo de verdaderamente descubrir lo que los dos significan el uno para el otro... Una vez más... Aunque mis palabras van dirigidas a Naomi... Una parte de mí no puede dejar de pensar que también son aplicables a mí... ¿Realmente lo crees? Me encojo de hombros... No tengo ni puta idea... Tal vez este descanso es lo que los dos necesitan para comenzar realmente una nueva fase de su relación... O tal vez esto es todo... Y tal vez ustedes dos tomen caminos deparados... Casi siento que se me saltan las lágrimas al decir esas palabras... No quiero admitirlo... Pero una parte de mí teme que mis palabras resulten proféticas respecto a Naomi a mí misma... Naomi está inquietamente callada mientras asimila mis palabras... Mantengo mi mano en su hombro y aunque no estoy del todo segura de por qué... ¿Tal vez como señal de apoyo? ¿Qué carajos sé yo? Aún así... Estar ahí para Naomi... Aunque la mayor parte de mí siga odiando a la perra... Me sentía bien... Bueno, supongo que ya sabes cómo se sentía Anon cuando tenía que ayudar a todo el mundo... Entonces... ¿Qué... ¿Qué debo hacer ahora? La pregunta me impactó más de lo debido... ¿Qué es lo que sigue? No conozco ninguna respuesta adecuada... Pero lo único que puedo hacer es intentar enterrar esta hacha con Naomi de una vez por todas... Así que hablé con Naomi... Realmente hablé con ella... Por primera vez hablamos sobre un terreno común... A pesar de que nuestras voces ya estaban secas... Seguimos dejándolas salir durante horas... Cada insulto y cumplido arregañariente que jamás habíamos pensado de la una de la otra... Fue puesto al aire... Cuando nos quedamos sin palabras... Nos quedamos en silencio... Casi me duermo en la acera cuando un coche se detiene delante de nosotras... Oh... Naomi... Debe haber llegado un taxi... Llamado un taxi... Abro un parpa... Parpadeo y veo a Naomi moviéndose vacilante para sentarse en el asiento trasero... Ella se detiene con la mano en el picaporte... ¿Fank? Probablemente se trate de que estoy delirando de cansancio pero... Yo... Disfruté la charla que tuvimos... Más te vale... No todos los días derramo mi alma con alguien que no sea Anon... Naomi realmente se ríe de mi humor esta vez... Progreso... Pasar el rato puede no ser tan malo a veces... Ella se queda callada... Antes de que pueda embarrar sus pensamientos con algo más... Se sube al taxi... Ya nos veremos... Cierra la puerta antes de que pueda decir nada... Y se ve en cuestión de segundos... Sí... Probablemente pueda pasar el rato con Naomi otra vez... Necesito levantarme de este bordillo... Algunas de mis plumas se han doblado y se han quedado pegadas al hormigón... Por estar... Presionadas en él durante tanto tiempo... La puerta seguía desbloqueada por suerte... No tienes enemigos, ¿sí? No tienes enemigos, Fank... Nadie tiene enemigos... Hoy acaba de demostrarlo... Menos mal que no vivo en Skin Road... Mi casa probablemente ya estaría hasta los cimientos... Arrastrándome por las escaleras... Recuerdo que Naomi y Nasser ni siquiera llegaron a despedirse... Él se lo tomó tan bien como esperaba... Al jugar por la música a todo volumen que sale de su habitación... Todavía está molesto... Probablemente dejará de llorar cuando se vaya en unos días... Suspiro contra mi almohada... Esta mierda definitivamente no es mi estilo... Cuando me vuelvo hacia el lado fresco de la almohada... Las yemas de mis dedos rozan la esquina de mi teléfono... Un descanso... Antes de que pueda pensar lo contrario... Mis dedos tocan el número que he memorizado de corazón... Tardo unos segundos... Pero la pantalla cambia para mostrar el rostro cansado de Anon... Apenas iluminado por la pantalla de su teléfono de mierda... Lucy... Son las 3 de la mañana... Ya lo sé, pero... ¿Estás bien? Sí... Solo quería verte... Ah... Anon... Sé que estamos en el descanso... Pero quiero verte... ¿Te refieres a una visita? Oye... ¡Cállate! ¡Que estoy tratando de dormir! Maldita sea... Si pudiera lo haría... ¿Cuándo es tu próximo descanso? ¿Qué? ¿Cuándo es tu próximo descanso? Eh... Un par de meses... Julio, creo... Envíame un mensaje con la fecha... Sí, claro... Pero... ¿Por qué? Compraré el ticket por la mañana... Si no puedes venir a verme, entonces te visitaré... ¡Anon! ¡Lo juro por Dios! ¡Comete un plato de pere, imbécil de cobre! Veo que su cara empieza a ponerse rosa... De acuerdo, sí... Te daré la fecha y la dirección... ¡Más te vale! ¡Creo que me tengo que ir ahora! ¡Buenas noches, Anon! ¡Noches, Lucy! Anon, deidad, siempre cumple, eh... Vestos protos de anime... O Forever... Mi pantalla se desvanece en negro y cae sobre mis sábanas... Te amo... Al fin y al cabo... Es solo un descanso... ¡Qué preciosidad! ¡Qué capítulo más bonito! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo, Leo! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡No gamer! ¡Declaración! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! La situación actual no tiene precedentes... No se puede lograr la limpieza... Mi propósito permanece inconcluso en el mejor de los casos... Radicalmente alterado en lo peor... Conclusión... Debo revisar los bancos de memoria para averiguar la razón de las circunstancias actuales... En espera mientras se revisa la memoria... Dos... Uno... Día actual... Viernes... Hora actual... Desconocida... Ubicación actual... Desconocida... Aquí... Déjame mostrarte su majestuoso cepillado... Ah... Ok... Observación... Me sacaron de la oscuridad y me colocan en una superficie iluminada... Mis sensores indican que esta unidad está siendo expuesta para su posible venta... Análisis... El comprador potencial parece sencillo... No obstante... Esta unidad debe ejecutar sus funciones según los programados sencillos... Ok... Bien... Incluso los robots rumba son racistas con él... Clasista en este caso... Tamaño de pantalla... Standard.exe... Ejecutando tarea... Ejecutando tarea... Tarea completada... Sin embargo... Solo usa mi camisa... Si... Solo uso mi camisa... Observación... Esta unidad no ha cumplido con los estándares establecidos por la fabricante... Debe duplicar esfuerzos... Ejecutando tarea... Ejecutando tarea... Tarea completada... Análisis... Los sensores indican que el comprador potencial sigue sin estar impresionado... La posibilidad de comprar de esta unidad ha caído por debajo del 50%... Alerta... Confirmación de venta... Esta unidad ha sido comprada con éxito... Cambio de designación de comprador potencial a propietario actual... Muy bien... El concurso es tuyo... Junto con esta baratija... Observación inconclusa... Este archivo de memoria no proporciona la información necesaria... Conclusión... Se requiere una revisión continua de los bancos de memoria... Revisión de memoria a partir de 3... 2... 1... Día actual... Domingo... Fecha actual... 19 de febrero del 2020... Ubicación actual... Domicilio del propietario... Sabe tu ubicación... Ojo... Puede escucharte mientras habla y todo el resto... Declaración... El propietario actual ha terminado la modificación externa del chasis... Hmm... Creo que eso es todo... Ahora solo necesita un nombre real... Pio... A no matarse a pajas... Toxeado... Observación... Sensor visual parcialmente obstruido... El propietario actual no parece darse cuenta de esto... Podría darte un nombre apropiado enojado... Me encajaría con tu nuevo esquema de color... Observación... El propietario actual parece vocalizar sus pensamientos... Nah... Esto es en realidad... Eso en realidad ya no existe... Mmm... Observación... El propietario actual está examinando una gran colección de cajas de discos... Es la primera vez que lo hace... Oh... ¿Qué tal Rainba? Ya que tienes esa Railgon ahora... Ejecutar... La designación de esta unidad ahora es... Rainba... Es como Toy Story... Sí... Pero más turbio... Y con dinosaurios... Conclusión de la observación... El actual propietario tiene una extraña afición por los objetos inanimados... Anotación realizada... Continuando la revisión de memoria... 3... 2... 1... Día actual... Lunes... Fecha actual... 2020... Publicación actual... Domicilio del propietario... Oh... No... Observación... Esta unidad ha estado operando en esta superficie durante semanas... Esta unidad sería limpiar otras superficies... Se escucha como la cerradura de la puerta empieza a abrirse... Hay gente fuera... Observación... El propietario no vuelve a casa a esta hora... Conclusión... La misteriosa persona es designada como... Kardelsky... Viene a saltar la nevedad... ¡Jajaja! ¡Su profesor de matemática le robaba la comida! ¡Jajaja! El propietario entra con otra persona... El propietario parece estar en apuros... Consideración... Ejecutar potencial... Malware... Etiquetado como... Reglasdelanaturaleza.exe... La otra persona se da cuenta de mi presencia... Es... Es el teléfono rumba que compraste hace un tiempo... ¿Realmente te quedaste con esa cosa? Observación... La segunda persona es reconocida... Estaban con el actual propietario cuando se compró esta unidad... Ah... Sí... ¿Puedes ir a darle de comer por mí? Es cuando uno se cayó... ¿Con esta caja de cereales? Sí... Dos o tres serán suficientes... Observación... La segunda persona ha dejado caer algunas hojuelas tostadas comunes de mi área de limpieza designada... Iniciando en las dos rutinas... Horadecomer.exe... ¡Oh! ¡Está Cuco! Eres un bobo, Anor... Conclusión de la observación... La segunda persona designada... FANC... Es de gran importancia para el actual propietario... Anotación hecha... Continuando revisión en 3... 2... 1... Vía actual... Jueves... Fecha actual... 24 de diciembre de 2020... Ubicación actual... Domicilio del propietario... Observación... El propietario vuelve a casa con un gran número de objetos extraños... FANC... Los sigue de cerca... Con uno de esos objetos los deposita en el suelo... ¿Ves? Realmente mejora la habitación... El propietario ha abierto otra de las cajas que trajo y ha puesto el contenido encima... Observación... Se trata de una unidad de limpieza de modelo similar al mío pero a mayor escala... Seguramente no podrá ser tan preciso como esta unidad... Oye... Rainba... Un amigo nuestro te ha conseguido un amigo... Llamémoslo... Mark 2... Mensaje de unidad nueva... Indig... Indagación acerca del liderazgo... Confirmado... Respondido a la nueva unidad designada... Mark 2... Acelerando fragmento de memoria... Mensajes continúan durante varios minutos sin interrupción... Renodando reproducción de memoria... Respuesta... La unidad hermana Mark 2... Puede ser más antigua... Sugerencia... La unidad hermana Mark 2 debe ser enviada para su desventilamiento inmediato... Mensaje de Mark 2... La unidad Rainba es de fabricación inferior... Sugerencia... La unidad hermana Rainba debe ser eliminada... Observación... El propietario y Fang parecen irse juntos a su estación de recarga designada... La cama... Vamos... Mensaje de Mark 2... La unidad Rainba no querrá observar esto... Sugerencia... Entrar en modo de reposo durante la próxima hora... Jajajajaja... Respuesta... Observación... El propietario actual y Fang parecen estar descartando sus chasis... Tal vez estén pasando por... Iniciando el modo de reposo... Jajajajaja... Jajajajaja... Ok... Ok... Anonsimo fue el churrito... Es canon... Bien... Conclusión de la observación... Se ve necesario limpiar el archivo de memoria... Jajajajajaja... El archivo de memoria no puede ser limpiado debido a la asociación con la unidad de hermana Mark 2... Revisión continua de memoria 3... 2... 1... Vía actual... Lunes... Fecha actual... 4 de enero 2021... Ubicación actual... Desconocida... Todos los cuadros se tenían que separar... Observación... El propietario me lleva a mi zona de limpieza designada a un lugar desconocido a unos 8 km de su domicilio... Estás doxeando muy feo... Aquí parece que reside Fank... Asegúrate de que se alimente... No quiero que él te dispare... Lo haré Anon... Mark 2 y Reimba estarán bien... Cielo... Casi los tratas mejor que a mí... Observación... El propietario actual parece estar transfiriendo la titularidad a Fank... Se confirmará que la unidad de hermana Mark 2... Observación adicional... El propietario actual y Fank... Parecen tener una fuga de líquidos en sus sensores visuales... Pueden requerir mantenimiento... Mirando como entrar a la unidad de hermana... Respuesta Mark 2... Observación anotada... El propietario actual y Fank... Necesitan actualmente reparaciones... Inclusión... Se asegurará de que el nuevo propietario de esta unidad reciba las reparaciones necesarias... Bueno... Eso es todo... Anon... Oye... Son solo unos pocos años... Y no es que no vayamos a hablar... Lo sé... Sé que dije... Un descanso y todo... Mmm... Observación... El propietario actual y Fank... Parecen estar intentando limpiar las unidades de cepillado del uno del otro... Se están besando... Vamos... Iniciando limpieza de memoria... Mensaje Mark 2... Análisis... La limpieza de memoria no es necesaria en este momento... Declaración... El propietario actual y el nuevo propietario son emocionales en este momento... Se ha cancelado la limpieza de memoria... Análisis... Emocional... No he encontrado... Esta unidad carece de la capacidad de definir emoción... Mensaje Mark 2... Afirmación... ¿Emoción no puede ser definida por nosotros? Conclusión de la observación... En este momento... El concepto de emoción... Se añadió de la base de datos de esta unidad... Emoción puede ser parte de la respuesta... ¿Está ganando conciencia? ¿Están logrando la... Día actual... Lunes... Fecha actual... 2 de marzo de 2021... Ubicación actual... Domicilio del propietario... Domicilio del propietario... ¡Ah! Seguramente lograron reunirse... Observación... La actual propietaria resignada como FAQ... Ha traído un nuevo huésped a su domicilio... Que ha cambiado 3 días antes... El invitado del propietario es una variable desconocida... Con la que esta unidad no se siente segura... La unidad no puede determinar la razón de la violencia de la seguridad con los sensores oculares... Debido a la ocurrida de la ubicación actual... Esto es altamente inusual... Se registrará en el banco de memoria de esta unidad para su posterior evaluación... Muy bien... Esta habitación de ahí es tuya... Compartimos una pared... Así que... No pongas música alta por la noche... Gané... Oye... Nacer me dijo que tú... Ok... Netorare... No... Se volvió compañera de habitación de Naomi... Y la llevó a Skin Road... Por alguna razón... Gané... Oye... Nacer me dijo que tú eras la que hace eso... Ni hablar... Yo nunca escuché música... Palabras del propietario notadas para una futura revisión... El propietario sí escucha música... ¿Qué es esto en la caja de aquí? Parece un pequeño robot... Oye... No lo toques... Es Rainball... Lo mantengo a salvo por un tiempo... El propietario también se acerca a la caja... Y él me hace compañía... Reconocimiento verbal de la superioridad de esta unidad por parte del propietario... Transmitido en Mark II... Jajajaja... Está dejando en claro la dominancia... Oh... ¿Eso era de Anon? Supongo que es un poco lindo... Repitiendo la acción anterior... Respuesta en Mark II... La unidad de hermana Rainball se mantiene en un recinto adecuado... A diferencia de esta unidad... Jajaja... En plan de... Sí, serás lindo... Pero yo vivo en un lugar mucho más bonito... Aún así... Estas rumbas no son tan buenas limpiando... Yo he visto algunas montas de polvo en la esquina de las que no llegan... Sí, sí... Como sea... Soy tan celosa de que tengo dos rumbas... Observación... El huésped desconocido... Serio de la habitación... Perra... Se confirma la designación del invitado desconocido... Ok... Lo va a guardar como perra... Bien... Conclusión de la observación... Reconocimiento verbal de la superioridad de esta unidad... Por parte del anterior propietario... Y de perra... La unidad de hermana Mark II... Continúa siendo la unidad inferior... Continuando revisión de memoria en 3... 2... 1... Día actual... Domingo... Fecha actual... 20 de julio del 2025... Domicilio propietario... Creo que es el año en el que se reunieron... El domicilio se ha trasladado hace unos años... Los receptores de audio escuchan el acercamiento del propietario con un invitado... Aunque puede que haya un rasguño 2 en él... ¡Oh wow! ¡Hola amiguito! Vos reconocida como propietario anterior... Anon baja una extremidad y rosa delicadamente la parte superior de mi chasis... Me parece el mismo de siempre... ¿Qué hay del otro? Ella está en la sala de estar... Es una locura que después de todo este tiempo siga funcionando bien... Descartando información de audio innecesaria... Ahí están los cereales en una pequeña taza al lado de la caja... Anon deja caer varios cereales en el área de limpieza designada... Iniciándole a su rutina HoraDeComer.exe... Vaya, todavía le gustan los cereales... Conclusión de la observación... El propietario designado como Anon... Parece haber sufrido actualizaciones entre las transferencias del propietario FANG... Compilando listas de actualizaciones para su posterior observación... Continuando revisión en 3... 2... 1... Venga, que habían crecido... Día actual... Fecha actual... Ubicación actual... Domicilio del propietario... Revisión de memoria completa... Conclusión... Inconclusa... Esta unidad sigue sin encontrar datos para exportar... Extrapolar una explicación de su situación actual... Además, esta unidad ha llegado a la conclusión de que tampoco se necesita una explicación... En cualquier caso... Esta unidad continuará ejecutando sus nuevas funciones modificadas según lo establecido por los propietarios... Observación... Óptica oscurecida por el propietario más nuevo... Parece estar sosteniendo una imitación de plástico de un llavero... Bonk... Advertencia... Sobras evasivas... ¡Wiii! Maniobra exitosa... Ubicación actual... Debajo del cajón... Observación... El propietario inicia una función de alarma de algún tipo... Mensaje para Mark II... Consulta... Alarma desconocida del propietario... Anon y Fang están ejecutando funciones en otro lugar... Respuesta de Mark II... Ejecuta la función más nueva instalada por el propietario... Fang... Volviendo al propietario... Ejecutar... Cancion de cuna.exe... Observación... La alarma del propietario parece haber sido anulada... Cariño... ¿Qué? Awww... Gracias Rainba... Buen trabajo... El propietario es recogido lentamente... Anon... Se sienta a mi lado y baja a una extremidad para hacer contacto... Siempre puedo contar contigo... No hagas esto juego... No hagas esto juego... No lo hagas... ¡Ay Dios! ¡El fin! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! Es... Es el juego más hermoso que he probado en años... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Miren de fondo la foto! Me estoy aguantando muy fuerte las ganas de llorar, eh... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues si alguno tenía dudas si la reproducción entre humanos dinosaurios era posible... Pues ahí tiene su respuesta... ¡Ay Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Marcelo no bajo C79 R001 me quiere por X5. Leo, exige la secuencia... ¡Ah! ¡Ah! Ha estado precioso... Ha sido simplemente precioso chicos... ¡Ah! 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 He sido una de las experiencias de gaming más bonitas que... ¡Que... He vivido! No estoy llorando... Solo estoy sudando muy fuerte por nosotros... Yo igual... Es... Es... Si, es... ... Es uno de los juegos más hermosos que he probado en mucho, mucho, mucho tiempo... Vaya historia, vaya personajes, vaya giros, vaya diálogos, vaya todo. Vaya maldita genialidad que ha salido de 4chan. Cabe un manón. Los chicos de Cabe un manón son unos genios. Malditos genios. Lo lograron. Me rompieron. Lo hicieron. O sea, no lo dudaba. Todos los expertos confirman el final 4 como el canon. Sí, el final 4 es el canon. Claramente el final 4 es el canon. Todo confirma que el final 4 es el canon, chicos. Lo hicimos. Lo hicimos. Gracias. Gracias. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Es verdad que... No lo sé. Es que no puedo. Es que no puedo. Me encanta Snoop Game. Lo he amado de principio a fin. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta increíble aventura. Se ha convertido en uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Lo digo así. Está en mi top 5 de mejores juegos de la historia para mí. Creo que está empezando a llorar. Sí. Sí. Vaya maldita belleza. Eso es el fin de la historia canon de Snoop Game. Todavía tenemos los mods. Y vamos a jugar los mods. Vamos a estar jugando por lo menos un mod por semana. No sé que podamos acabar. Si no lo podemos acabar en un día, pues lo dejamos por la siguiente semana. Valió la maldita pena. Valió cada jodido segundo. Solo dono para darte las gracias de jugar tan hermosa llegó al corazón. Y a ustedes por haberme acompañado en todo este viaje. En toda la maldita aventura. En serio. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Y una vez más. Gracias a todos los... A todos los que participaron en el desarrollo de este juego. Muchísimas gracias. Gracias a el equipo de Snoop Game Latinoamérica. Snoop Game en español. Por tan increíble trabajo. Caberanón. Caberanón. Perdón. Todavía no recuerdo su nombre. Un poco complicado. Por haberse... Dedicado tanto en cuerpo y en alma a este título. Tomaron lo que debió haber sido un shitposteo. Y lo convirtieron en una experiencia única. Lo han convertido en... F0 por 211. Algo que merece ser vivido. Sí. Verdecito. Verdecito. ALB. Muchas gracias. Sexlink. Muchísimas gracias a ti también. Muchas gracias a los dos por las donaciones. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo a todos. Gracias. Gracias por ver el video.